... 7 y 45 de la mañana de este miércoles 28 de septiembre estamos en directo en Las Palmas de Gran Canaria, imagen que nos llega desde el barrio marinero de San Cristóbal. A esta hora, temperaturas de en torno a los 21 grados. Vemos como en ese punto de la capital Gran Canaria hay cierto oleaje. Buenos días, Canarias. A los vecinos de la aldea en Gran Canaria les llevará un tiempo recuperar la normalidad tras el paso de la borrasca. Es uno de los municipios más afectados por las lluvias. Uno de sus accesos por carretera sigue cortado. Hay muchos vecinos que tampoco tienen suministro de agua por los daños. En la red de tuberías, el gobierno canario se ha comprometido a ayudar en la reparación de todos esos desperfectos. El temporal tiene otra cara y lo encontramos en el Parque Nacional del Tey. De la lluvia ha formado estas pequeñas lagunas. Hace tiempo que no veíamos esta estampa. En las cañadas se registraron casi 165 litros por metro cuadrado. El paso de Hermín por Canarias ha sido un alivio para la extrema sequía que estábamos padeciendo. Sin embargo, ya saben, no siempre llueve a gusto de todos y en Gran Canaria se siguen evaluando los daños. Jessica Díaz, buenos días. Aquí en el paseo del barrio capitalino de San Cristóbal, ayer a última hora los servicios de emergencia cerraron parte del paseo. El muro de contención ha cedido y ha creado grandes socavones. En unos minutos hablaremos con los vecinos, ya que llevan años denunciando el mal estado de este paseo. Y nuevo capítulo en la guerra fiscal entre comunidades. El presidente valenciano se desmarca de su partido, del PSOE, y anuncia una bajada de impuestos. Aquí en Canarias el gobierno insiste en que no habrá una bajada generalizada, pero sí que aplicará un ajuste selectivo y temporal para afrontar la inflación. Es nuestro sonido del día. Haremos ajustes como lo hicimos con La Palma, con el material sanitario, o eliminando el impuesto al combustible. Seguiremos en esa línea haciendo intervenciones selectivas. Que la cesta de la compra está más cara lo hemos notado todos, pero lo que no sabíamos a ciencia cierta es cuánto se ha encarecido. Según la OCU, esa subida es de un 15%. Estamos pagando mucho más, Ana Albendín, por productos tan básicos como los huevos o el aceite de girasol. Buenos días, Antonio. Concretamente, un 15,2% desde el último estudio. Una subida que es la mayor en los 34 años que lleva elaborándose. Este incremento en los precios afecta al 95% de los productos. Pero hay otro dato importante, y es que desde el pasado mes de mayo, según la Organización de Consumidores y Usuarios, es decir, la OCU, la subida se ha acelerado. En unos minutos vamos a estar en un supermercado comparando los precios. Más cuestiones. Alarman la Unión Europea ante las tres fugas detectadas casi a la vez en dos de los gasoductos que conectan Rusia con Alemania. Aunque no estaban en funcionamiento, sí que estaban llenos de gas. A comienzos de esta semana, los sismógrafos detectaron dos explosiones en la zona. Algunos países como Dinamarca y Suecia hablan de sabotaje y acusan directamente a Moscú. Todo mientras hemos conocido que el sí ha ganado en los referéndus de adhesión a Rusia que se han celebrado en varias regiones de Ucrania. Ni Europa, ni Estados Unidos, ni la ONU reconocen esos resultados. Y les contaremos lo que se esconde detrás de esta foto. Se produjo tras el anuncio del tenista Roger Federer de que abandonaba su carrera. Su compañero Rafa Nadal le sostuvo la mano en un gesto de evidente emoción. Con un analista nos fijaremos hoy en lo que comunican nuestros gestos. Y lo mejor de nuestra cocina se da cita estos días en Gastro Canarias, el Salón Gastronómico de Canarias. Este año con la mirada puesta en los sabores de la palma. Hoy nos colamos entre fogones para enseñarles las novedades de esta edición. Y vemos cómo ha transcurrido la noche en el archipiélago. Conectamos con la sala operativa del 112. Cande Ceballos es su portavoz. Buenos días, ¿alguna incidencia? Hola, buenos días. Pues en esta ocasión, no, la noche y estas primeras horas de la mañana han transcurrido con normalidad. Y por el momento, el 112, el gobierno de Canarias, no ha registrado incidentes de gravedad en la vía pública. Por otra parte, sé que recordar a la población que continúa activa la situación alerta por lluvias, tormentas, vientos y riesgo de inundaciones en la isla del Hierro, por lo que se recomienda mantener la precaución, sobre todo en carreteras. Gracias, Cande. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, y por si usted tiene pensado coger el coche para moverse hacia las capitales canarias, vamos a comprobar cómo se circula a esta hora de la mañana. Estamos en Santa Cruz de Tenerife. En estos momentos, ciertas retenciones en la avenida Marítima a la altura del recinto ferial y también en el entorno de las zonas comerciales, la avenida 3 de Mayo o la avenida Manuel Hermoso Rojas. ¿Y qué ocurre en las palmas de Gran Canaria? Pues también retenciones en esa rotonda que nos lleva hacia la Gran Canaria 2, en ese tramo que conecta la minilla con la playa de las Alcanabaneras. También algunas retenciones en el Paseo de Chile. ¿Habrá algún millonario nuevo en Canarias? Anoche se celebraron varios sorteos. Vamos a comprobar si usted ha sido agraciado con algunos de esos premios. El sorteo de la 11, el número premiado, el 45.140. Y en la Bonoloto, la combinación ganadora, el 14, el 17, el 25, el 31, 39 y 46. Complementario el 7, reintegro el 8. Y en los deportes, buenas noticias, las que nos dejó anoche la selección española de fútbol. Fati, buenos días. Sí, con la victoria ante Portugal. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días. Canarias sufrida. En los minutos finales llegó ese triunfo de los de Luis Enrique, que vencieron 0-1 con un gol de Álvaro Morata a pase de cabeza de Nico Williams. La roja que se clasifica para esa Final Four de la Nations League. Por otro lado, hoy hablaremos de Fútbol Sala y del único equipo canario en la máxima categoría. Hablamos del Tel Deportivo Femenino. Vamos a estar con una de sus jugadoras. Y también hablaremos de una carrera que este sábado se celebra en Tenerife, una ORC, una carrera de obstáculos. Va a estar con nosotros su director, Mustafa Akudá. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp. Tomen nota al 679-773-238. Estamos esperando sus mensajes. Pueden hacernos llegar, por ejemplo, una denuncia vecinal o vídeos de algún hecho que esté ocurriendo en su barrio. También pueden hacerlo a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Es miércoles 28 de septiembre. Tenemos muchos más asuntos que contarles aquí en Buenos Días, Canarias. Empezamos. Bueno, parece que poco a poco vamos dejando atrás la borrasca. Parece que la situación se va normalizando. Vámonos en directo a un punto de Canarias para comprobar cómo amanece. Estamos en el Mirador de la Orilla, en San Sebastián de La Gomera, donde a esta hora vemos cielos prácticamente despejados. Tenemos quizás alguna nube. El mar parece que está en calma y temperaturas a esta hora de 23 grados. Bueno, como les contamos, parece que poco a poco vamos recuperando la normalidad. En cuanto a lo meteorológico, vamos a preguntarle a nuestra jefa de meteorología, Vicky Palma, si vamos a poder guardar ya el paraguas. ¿Qué tal? Buenos días, Vicky. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Lo podríamos guardar hoy, pero en el norte de las islas de mayor relieve, lo volveremos a necesitar ya a partir de mañana, sobre todo durante la tarde y la noche. Y recuperamos la normalidad, pero la normalidad de un régimen de viento alicio, que va a traer a partir de mañana aire con carga de humedad y que puede dejar algunas precipitaciones de carácter débil en medianías del nordeste de La Palma, de la Gomera de Tenerife. Este es el aspecto de la imagen de satélite a esta hora. Quedan restos de inestabilidad, pero está alejada del archipiélago. Tenemos los restos, tanto lo que fue el huracán Gastón como lo que queda de Hermini. Y bueno, en general, vamos a ver algunas nubes de tipo medio-alto que se descolgarán e irán cruzando todas las islas. La inestabilidad, aunque parece cercana, realmente está lejos de La Palma y en principio hoy no esperamos ningún tipo de consecuencias. Sí, vamos a ver nubes a lo largo de las próximas horas y no solo en el norte, también en la vertiente sur. Vemos la previsión. Pero dominarán las nubes a lo largo del día en La Palma, quizás también en la Isla del Hierro. En las islas de la Gomera de Tenerife y Gran Canaria, la nubosidad quedará concentrada sobre todo en zonas del norte, nubes bajas asociadas al régimen de viento alicio. Vamos a tener también ambiente relativamente soleado en Fuerteventura y en Lanzarote. Hay ahora algunas nubes bajas, desaparecerán, reaparecerán al final del día. Y en todo el archipiélago a lo largo de las próximas horas se pueden ver intervalos de nubes altas, poco importante. Sopla el alicio, soplará moderado, aparecerán intervalos fuertes en las zonas habituales del sureste y del noroeste, en las islas de mayor relieve. Pueden aparecer algunos intervalos puntualmente fuertes en Lanzarote y en Fuerteventura. A esta hora en medianías y zonas altas las temperaturas son relativamente suaves, a mediodía serán agradables y en la costa esperamos máxima de 24-28 grados. En cuanto al estado del mar, para las próximas horas vamos a tener un poquito más de oleaje generado por el viento que otros días, aumenta el alicio, aumenta el oleaje de viento, pero en general en nuestras costas las olas más grandes en principio no van a llegar a los 2 metros de altura, se quedarán en torno a un metro y medio aproximadamente de cara a la jornada de mañana. Veremos amanecer en torno a las 7 y 53 minutos de la mañana. La puesta de sol más tardía la disfrutarán en el hierro después de las 8 menos 7 minutos de la tarde. Y bueno, vamos a tener una jornada marcada ya por el régimen de viento alicio. Puede quedar alguna nube alta pero poco importante en general y esperamos que se vayan acumulando nubes en la cana norte y este de las islas de mayor relieve. Esas nubes, sobre todo por la tarde, después de mediodía, durante la tarde y la noche, pueden dejar precipitaciones débiles en medianías del norte de Gran Canaria, del norte de Tenerife, principalmente en el extremo nordeste, las podríamos tener al norte de La Gomera y en el nordeste de la isla del Hierro y las esperamos también en el norte y este de la isla de La Palma. Veremos nubes más que hoy en el norte y oeste de la isla Fuerteventura, también en Lanzarote, cabe una pequeña posibilidad de que antes de medianoche caigan algunas gotas por el norte de Lanzarote pero será un poco importante. Vamos a seguir con viento alicio, mañana perderá un poco de intensidad, soplará entre flojo moderado en casi todo el archipiélago, si tendremos viento notable en las cumbres de la isla de Tenerife, en las cañadas del Teide y en cuanto al estado del mar en la jornada de mañana, pues similar al de hoy, con quizás menos oleaje en las playas del sur, oleaje un poquito más pequeño, menos de un metro de altura, pero en la mayor parte del litoral norte, del oeste y en alta mar entre las islas, las olas van a superar el metro y medio, pero tampoco es un mal mar estado del mar para esta época del año que ya estamos en septiembre. Y nos vamos a despedir con una imagen de ayer, el cielo caótico en la isla del Hierro, es la que se mantiene en alerta, una alerta que probablemente desaparecerá a lo largo de las próximas horas, pero bueno, este es el aspecto que tenía el cielo ayer visto desde el Valle de la Frontera hacia el extremo nordeste a primera hora de la mañana, pues con nubes de distinto tipo, pues con síntomas evidentes de inestabilidad y que bueno, la situación se va tranquilizando, pero mañana volveremos a necesitar el paraguas en el norte, en las zonas habituales y ya estamos en un tiempo normal, no asociado a lo que hemos tenido los últimos días. Bueno, yo que soy hombre precavido, me voy a quedar con el paraguas cerquita. Gracias Vicky, buenos días. Buenos días. Abrimos nuestro kiosco de prensa para repasar las portadas de los principales periódicos en papel y comenzamos con los periódicos de la provincia de Las Palmas, con Canaria 7, que hoy destaca en portada Hermín colapsa la Gran Canaria 1 por el cierre de un carril y causa daños de 4 millones en las vías. Las presas recibirán 3,5 millones de metros cúbicos y garantizan los riegos hasta verano de 2024. Y foto en portada para el Club de Baloncesto Gran Canaria, que inicia su temporada número 32 en la elite del baloncesto nacional. Arranca el espectáculo de la Liga Andesa. El periódico La Provincia, diario de Las Palmas, hacen alusión a lo que acontecía ayer en el Pleno del Parlamento de Canarias. Ese anuncio rebaja del IRPF a las rentas medias y bajas para paliar la inflación. Canarias prepara ajustes en los tramos del impuesto para reducir el impacto de la subida de precios en las nóminas y fotografía para una rueda de prensa del Cabildo de Gran Canaria, en la que se hacía ese balance del paso de la borrasca, 13 carreteras afectadas y 5 millones en daños. Bueno, y como vienen las portadas de los periódicos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, vamos a comprobarlo porque llegan con cuestiones económicas. Diario de avisos, Canarias arrasa en 2022 como destino con 14 millones de turistas. El gobierno celebra el primer Día Mundial del Turismo tras el fin de las restricciones por la pandemia con la confirmación del liderazgo de las islas, cuyo sector turístico alcanzará este año una facturación récord de 17.000 millones de euros. El periódico El Día, la opinión de Tenerife, también rebaja fiscal en Canarias para combatir la inflación. Los presupuestos de 2023 incluirán ayudas directas y deducciones y bonificaciones selectivas para las rentas medias y bajas del archipiélago e imagen en portada de El Día para Gastro Canarias, el salón gastronómico del archipiélago. Como saben, este año con la mirada puesta en la palma, hoy por cierto estaremos allí en directo. Y los periódicos de tirada nacional que centran hoy su mirada sobre todo en esa guerra abierta entre comunidades por la fiscalidad. El periódico El Mundo, las comunidades autónomas del PSOE desarbolan la estrategia fiscal de Sánchez. La comunidad valenciana anuncia una rebaja fiscal masiva sin pactarla con Moncloa. El periódico El País, el gobierno, planea subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios. Hacienda busca un acuerdo a varios años para repartir el impacto de la inflación y abre la puerta a reducir la semana laboral a 35 horas. Imagen en portada del país para ese impacto histórico contra un asteroide. La sonda DAR, del tamaño de una nevera, chocó de frente y a más de 20.000 kilómetros por hora contra el asteroide dimorfo de dimensiones similares al Coliseo Romano para alterar su trayectoria. El periódico ABC, el precio de Esquerra Republicana a Sánchez, que 40 cargos se libren de prisión, condiciona su apoyo a los presupuestos a que se le garantice que ninguno de los pendientes de juicio por el 1 de octubre puedan ser encarcelados. Y en la viñeta hoy hemos seleccionado la imagen de Ricardo en el periódico El Mundo, en alusión a esa resaca de las elecciones en Italia. Imagen en la que vemos a una mujer mirando ese dibujo tan famoso de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, una imagen que representa las proporciones ideales del cuerpo humano y vemos cómo precisamente ese hombre que aparece representado en ese famoso dibujo pues tiene los brazos en esa posición típica del fascismo. Recordemos que las elecciones en Italia las ganó Giorgia Meloni, líder de la ultraderecha italiana. Y en este punto nos vamos en directo hasta el Congreso de los Diputados donde a esta hora está previsto que comience la sesión de control al gobierno. Hoy no asistirá el presidente Pedro Sánchez porque, como saben, continúa en aislamiento ya que está diagnosticado de COVID. En su lugar, pues las respuestas de las principales preguntas las responderá la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Toma la palabra el secretario del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas García. Creemos que el gobierno va mal y su gestión económica es un absoluto fracaso. Lo cree mucha gente, señoría. Porque la historia se repite y es de nuevo un gobierno socialista el que está arruinando España. Y sube los impuestos y nos endeuda a todos con más de 200 millones de euros diarios, señoría. Sí, su gobierno está arruinando el país y lo sabe todo el mundo, señoría. Zapatero vio brotes verdes y lo que dejó fue una losa de números rojos. Usted no vio venir la inflación y estamos en dos cifras, señoría. La misma historia se repite, no se reconoce el error, no se actúa, se regaña la oposición, no se le escucha. Y, en resumen, se genera una desconfianza que es muy mala para la economía, con el añadido de que las políticas populistas y comunistas en su llegada al gobierno inflan más los impuestos y se inventan otros. Nunca en tan poco tiempo, señoría, un gobierno creó tanta inseguridad jurídica y un clima tan adverso para la inversión. ¿Va a rectificar o se va a quedar usted en la mala política? Muchas gracias. Bueno, ahí está la pregunta que le hacía el secretario del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas. Pregunta a la vicepresidenta, ¿cómo valora el gobierno la situación económica de nuestro país? Toma la palabra la vicepresidenta. Gracias, presidente. Estamos en un momento de enorme incertidumbre, un momento muy complejo desde el punto de vista internacional, pero incluso en este momento la economía española sigue creciendo con fuerza. Y no lo digo yo, lo dicen todos los organismos nacionales e internacionales. El INE ha confirmado recientemente que el año pasado crecimos un 5,5%, que en la primera parte del año la tasa de crecimiento interanual del PIB ha estado por encima del 6,5%. Esta misma semana la OCDE ha revisado al alza la previsión de crecimiento económico para nuestro país. Está claro que la política económica del gobierno, que seguimos desde hace cuatro años y tres meses, es la adecuada no solo para responder a lo urgente, sino también para atender a lo importante, para que nuestro país siga creciendo con fuerza ahora y en el futuro. Y frente a esto, señoría, ¿cuáles son sus propuestas? Me sorprende que hable usted de confianza y de populismo, porque esta misma semana estamos viendo las consecuencias de la política económica que propugna el Partido Popular en el gobierno del Reino Unido. Y no tengo que dar muchos detalles, porque todos somos capaces de ver cómo está llevando al país, no al pairo, no a la deriva, sino al desastre. Esas son sus recetas, señores del Partido Popular, una política fiscal irresponsable, una política fiscal destructiva que desmonta el estado de bienestar. En esa política, señoría, no nos va a encontrar. Muchas gracias. Respuesta de la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, a esa pregunta, ¿cómo valora la situación económica de nuestro país? Dice Calviño que la política económica del gobierno es la adecuada y critica las propuestas del Partido Popular, los acusa de tener una receta de políticas fiscales destructivas. Hoy las cuestiones económicas van a centrar gran parte de esa sesión de control al gobierno en el Congreso. Su cuestión es un fracaso, ya conocen sus datos. Seguimos con más cuestiones, son días de evaluación de daños tras el paso de Hermin. La aldea en Gran Canaria ha sido uno de los municipios más afectados, aunque poco a poco trata de recuperar la normalidad. Sus vecinos casi se vieron incomunicados por carretera y sin agua de abasto, efectos de una tormenta que también se ha dejado notar en viviendas o infraestructuras. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, visita uno de los municipios más afectados por el ciclón Hermin, la aldea de San Nicolás. La suerte de que no hayamos tenido que lamentar ningún daño personal, y eso es lo más importante ante cualquier fenómeno que sufra Canarias. Junto al alcalde de la aldea, Tomás Pérez, ha charlado con los vecinos que vieron cómo el agua engullía todo a su paso. ¿A la altura del buzón? Todo lo que del garaje fue todo y un nivel de 50 centímetros de estatura del agua. Algunos de ellos siguen sin agua potable en sus viviendas por los destrozos en la red de tuberías. En la propia planta de salador, la red que lleva la impulsión a los depósitos que todavía están trabajando en ella para poder reponer los tubos que se han perdido. Nicanora vio cómo se inundaban todos sus cultivos. A nosotros nos afectó la finca y no tengo coche, porque si no arreglan esa carretera, pues no puedo sacar el coche. Y como ella, muchos aldeanos aún siguen esperando soluciones. En otros puntos de Gran Canaria se siguen comprobando los desperfectos. En el barrio capitalino de San Cristóbal han prohibido el paso en uno de los tramos de su paseo. Ahí está Jessica Díaz. Buenos días, cuéntanos. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues sí, a última hora de la tarde de ayer los servicios de emergencia cerraron parte de este paseo del barrio marinero de San Cristóbal. La barrasca lo que ha hecho ha sido ayudar a lo que ya había hecho durante años el fuerte oleaje en este punto de la capital. Como ven, el muro ha cedido, pero mejor de ello vamos a hablar con Juan Jesús Santana, que actúa como portavoz vecinal. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó ayer aquí? Pues ha ocurrido lo que ya se preveía de la mala gestión y de la estructura cuando se hizo en su momento. La falta de cimentación y lo crearon de la forma que lo crearon y eso dividió y facilitó a que la estructura esté en el aire. Luego, la fuerza del oleaje, por supuesto, hace de palanca y parte, pero siempre basándonos en ello, en que ya está el socavón hecho e incluso con buen tiempo va quitando, va quitando, partiendo de la base de la mala gestión a la hora de hacer la estructura. Bueno, hemos visto, el paseo está en este punto inclinado, se ve un hueco en el paseo, bueno, en el muro, perdón, se ha quedado como en el aire, ¿verdad? Sí, se puede apreciar, como lo está observando el cámara, como ya hay una cuesta generada por el propio peso, que la estructura amenazante quiere caer al agua y va a caer al agua, porque estamos comenzando con el invierno. Esto nada más que es una propina de lo que puede venir. Vendrán rebosios peores y estaremos más expuestos a todo este... Y Juan Jesús, lo mismo que está pasando aquí, ¿está pasando en otros puntos del paseo? No es a lo largo del paseo, pero sí hay otros puntos que también a la larga, si siguen con esto, tendrán el mismo problema, porque, como dije antes, el mar sigue socavando. Y no es como dicen que es cosa del mar y lo quiere el mar, no, porque con esa teoría no existirían las canteras y las clavaneras, ni la avenida marítima, ni otras cosas. Por eso insisto en las estructuras. Vamos a hablar también con José Miguel, que es vecino. Bueno, tú le has afectado porque tu casa está justo en el tramo que está cortado. Miedo, ¿no? Sí, hay miedo. Y lo peor de todo este tema es que ya en el 2018 ya tuvimos el problema. En el 2021 yo mismo llamé a la policía para que acordonaran esto. También vinieron ustedes y tal, y estuvimos hablando. Pero por aquí, que yo sepa, no ha venido nadie. ¿Y tienes miedo por saber cómo están tus cimientos? Que tengo miedo porque por debajo está hueco. Se ve que está hueco. Aquí estuvo Marsa trabajando por una pérdida de agua y ellos se quedaron asombrados porque está todo en el aire. Y el miedo de uno y de los vecinos que están al lado es que la casa ceda. Que yo creo que no, porque las casas llevan mucho tiempo ellas. No ha visto grietas de momento, ¿no? No ha visto grietas. Lo que pasa es que al hacer el paseo nos debilitaron mucho. Perdimos la playa que teníamos por debajo. No sé por las corrientes, los tiempos van cambiando. Vamos a seguir hablando con Juan Jesús porque ustedes llevan años denunciándolo. Sí, se ha denunciado, como sale en los medios, e incluso también en Junta de Distrito se ha mandado escrito, se ha sacado fotos, se ha presentado todo eso. Lo que falta es voluntad, voluntad política, porque tenemos el ejemplo, si el cámara lo desea, puede enfocar hacia el castillo. Y tenemos un buen ejemplo cuando hay una voluntad, que es la obra que se está haciendo con respecto a la avenida marítima. Sí, con la carretera, la avenida marítima, que se hizo un socamón y están rellenando. Y ahí están. Y nosotros llevamos años esperando, somos vecinos. Ahí hay una alternativa, los vehículos pueden pasar por otro lado, pero los vecinos, ¿dónde duermen? ¿En qué casa? En su casa. Eso es lo que me importa. Pues muchísimas gracias por atendernos. A ustedes por tener visión sobre este tema. Pues ya ves, Antonio, cómo está la situación en este barrio marinero de San Cristóbal. La borrasca solo ha hecho ayudar a lo que el oleaje lleva haciendo durante años. Ha cedido el muro, se ha inclinado el paseo, hay socavones. Por la parte trasera, pues están los muros caídos sobre las rocas. Nosotros no hemos puesto el contacto con el ayuntamiento. Estamos a la espera de que nos comuniquen qué es lo que están realizando. Eso sí, hemos visto hace pocos minutos efectivos municipales sacando fotos a esta zona para evaluar los desperfectos. Pues ahí queda esa queja de los vecinos de San Cristóbal. Gracias, Jessica. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Pero han sido unas lluvias muy buenas para la tierra. Para nosotros que cultivamos aquí han sido geniales. La tierra coge bastante agua y de verdad que ha llovido bastante. Una lluvia tranquila, no se esperaba lo que era, pero todo bien. Que caiga el agua así de esta manera tan regular siempre es positivo para el campo sobre todo, ¿no? Porque se anunciaban vientos que no han llegado, con lo cual perfecto que caiga de esta manera. Y esta que ven es una de las caras más amables del paso de la borrasca. Charcos en el Parque Nacional del Teide convertidos en pequeñas lagunas. Un paisaje que, como se explica en los propios paneles informativos, es habitual cuando llueve con intensidad, aunque lo cierto es que hacía tiempo que no se veía. En los últimos días se han llegado a registrar en Las Cañadas casi 165 litros por metro cuadrado. Otra de las consecuencias de la tormenta tiene que ver con el suministro eléctrico. Hasta ayer cerca de 3.000 hogares estaban sin luz. Endesa asegura que 400 personas trabajan para restablecer el suministro. El paso del ciclón tropical deja varios puntos del archipiélago sin luz. Estamos, como quien dice, a cuatro velas. Interrupciones en el suministro eléctrico del litoral de Agache, en Wimar. Muchas casas que se han quemado los cables, han tenido sin luz. Cables quemados que también se han podido ver en Santa María de Guía y en Galdar. Los vecinos llevan días sin electricidad. Fatal, para uno ducharse, para todo, para todo, no puedo hacer nada. Tengo una persona mayor, en la cual que está casi encamado. Tenemos un año y cinco años y se está volviendo un poquito agobiante. El consistorio Gáldense ya se ha puesto en contacto con la compañía eléctrica. En estos momentos tiene que poner todos los efectivos, así se lo he transmitido yo a Endesa personalmente, todos los efectivos habido y por haber, igual que lo hemos hecho los ayuntamientos. En zonas del municipio, como Marmolejos, las bombillas ya han vuelto a encenderse. La empresa de energía asegura que ha ampliado el dispositivo a 200 trabajadores y que está gestionando más de 300 incidencias solo en Gran Canaria. Y al otro lado del Atlántico, el huracán Yang ha dejado grandes destrozos, inundaciones y cortes eléctricos masivos a su paso por la parte occidental de Cuba. Unas 50.000 personas fueron evacuadas, la mayoría de ellas en la provincia de Pinar del Río. Al menos una persona murió por los efectos del ciclón tras derrumbarse su vivienda. Yang ha dejado en la isla caribeña vientos de hasta 185 kilómetros por hora y rachas que llegaron a superar los 200 kilómetros hora en algunos puntos según los registros del Instituto de Meteorología. Los pronósticos indican que Yang seguirá ganando fuerza mientras se dirige a Florida, en Estados Unidos, donde ya han comenzado las evacuaciones masivas y preparativos de emergencia. El ojo del ciclón tropical llegará a la costa occidental este miércoles por la tarde con lluvias torrenciales y fuertes vientos. Este martes esas lluvias ya se han notado en la zona sur. Algunos aeropuertos han anunciado el cese de sus operaciones. Y seguimos mirando al exterior. Esta mañana estaremos muy pendientes de lo que suceda en Rusia porque el Kremlin podría anunciar hoy mismo el cierre total de sus fronteras para todos los hombres rusos en edad militar. Desde que se anunciara el reclutamiento de nuevos reservistas, ya son 260.000 los rusos que han abandonado el país. Además, tras los referéndums celebrados en Ucrania, la comunidad internacional teme que Putin anuncie la anexión de estos territorios este próximo viernes. La cola para huir de Rusia se extiende varios kilómetros cerca de Georgia. La mayoría de quienes buscan escapar son hombres rusos que quieren evitar ser llamados a filas. De momento, 260.000 reservistas han sido reclutados. Rusia quiere ampliar la presencia de su ejército en los territorios del Donbass, Gerson o Zaporilla, donde acaba de concluir los referéndums de anexión organizados. Según Moscú, iría ganando el sí, con un 96% de los votos, aunque la mayoría de la comunidad internacional no los reconoce. Es un día histórico, ha calificado la jornada al jefe de la República Popular del Donés, mientras las protestas contra el plan de movilización sigue generando controversia en las calles de Rusia, donde más de 2.300 personas ya han sido detenidas. Algo que parece importarle poco o nada a Putin. De hecho, ha anunciado que la anexión de estos nuevos territorios se llevará a cabo por la vía rápida este mismo viernes. Esto significaría que cualquier ataque militar en el territorio del Donbass, Gerson o Zaporilla, sería atacar directamente a Rusia y se tendría que asumir las consecuencias. Esta misma semana entraba en vigor la reforma de la ley concursal. Esto implica cambios en lo que se conoce como segunda oportunidad, un mecanismo al que podemos recurrir cuando atravesamos una situación económica muy complicada y no podemos hacer frente a nuestras deudas. Vamos a conocer todas las claves con Margarita Ramos, que es abogada fundadora de Cancelamos tu deuda en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Bueno, de manera muy sencilla, muy didáctica, ¿para qué sirve esta ley concursal? Te explico. Lo que ha entrado en vigor el pasado lunes ha sido una ley de reforma a los textos en la normativa concursal que ya tenemos en nuestro sistema de insolvencia español. Y precisamente esta ley de reforma nos trae muchísimas modificaciones en el proceso de materia de segunda oportunidad que, como tú muy bien dices, nos sirve para cancelar las deudas de las personas naturales no empresarias, personas físicas, ciudadanos de a pie y autónomos. En el caso de esa materia de segunda oportunidad, vamos a poner un caso típico sobre la mesa para que nuestros espectadores lo entiendan mucho mejor. Por ejemplo, una persona que ha solicitado muchos préstamos, muchos créditos y que llega a un punto que tiene tantos créditos que pagar que no logra llegar a final de mes. ¿Para qué le sirve recurrir a la segunda oportunidad? Efectivamente, son personas que durante su vida, durante ciertos años han estado solicitando diferentes préstamos y acudir al proceso les va a ayudar a cancelar las deudas. Es decir, son personas que tienen un sobreendeudamiento, que tienen que pagar tantas cuotas mensuales que no les alcanzan sus ingresos para poder subsistir, para poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, del colegio de los niños, del pago del alquiler, de la hipoteca. Entonces, estas personas que son trabajadores, que tienen salarios normales o incluso con salarios muy elevados pueden acudir a este proceso para paliar esa situación, respirar un poco y conseguir una tranquilidad económica. Para cancelar esa deuda que afrontamos, ¿tenemos que liquidar siempre todos nuestros bienes o hay alguna vía alternativa? Precisamente esta ley de reforma lo que hace es que podamos acudir al proceso manteniendo nuestro patrimonio porque ahora se incluyen dos modalidades en la cancelación de la deuda. Con la anterior ley, antes de que el texto haya sido reformado, siempre existía el riesgo de perder nuestra vivienda habitual aunque nosotros en nuestro trabajo siempre hemos utilizado argumentos jurídicos muy potentes que han hecho que se salven muchas viviendas habituales. Sin embargo, ese riesgo siempre estaba ahí. Ahora mismo, Antonio, con la nueva ley de reforma nos encontramos con la posibilidad de poder mantener nuestra vivienda habitual y cancelar las deudas. Así que es un mensaje muy positivo para todas las personas y autónomos. La reforma de la ley concursal trae también más cambios para la segunda oportunidad. Se dice que el proceso va a ser más rápido y también más barato. Vamos por partes. ¿Por qué va a ser más ágil? Pues mira, para empezar, el proceso se agiliza muchísimo porque se simplifica. Es decir, no vamos a tener que entrar en una fase previa extrajudicial solicitando un acuerdo extrajudicial de pago. Es decir, vamos a evitarnos todo lo que es la fase anterior de acudir o bien a un registro mercantil, si eres un autónomo o bien a un notario para el caso de aquellas personas naturales no empresarias. Entonces, vamos a tener primero un proceso más sencillo, más corto y además con menor coste porque vamos a evitarnos pagar a otros intervinientes que antes eran obligatorios dentro del proceso, como el registrador, el notario, un mediador. Y todo eso ahora nos lo vamos a evitar. Así que por ese motivo nos encontramos para empezar un sistema, un proceso mucho más sencillo. Y después también dentro de lo que es la fase judicial nos encontramos con un sistema que pretende a todas luces ser más ágil porque durante mucho tiempo nos hemos encontrado con un sistema que se ha atascado muchísimo en los juzgados. Entonces, lo primero importantísimo es la especialización de los juzgados. Todos los concursos de personas físicas van a ir al juzgado de lo mercantil. Antes no era así porque la competencia estaba atribuida a los juzgados de primera estancia, lo que daba lugar a que hubiese muchas resoluciones dispares e inseguridad jurídica. Pero ahora esto no va a ser así. Todos los concursos de personas físicas, personas naturales no empresarias, van a ir al juzgado de lo mercantil. Y esta especialización va a hacer que se agilice muchísimo también el proceso dentro de la fase judicial. Hasta ahora, sin reforma, ¿cuánto podía durar el proceso y cuál podía ser el gasto? Y a partir de ahora, ¿cómo van a ser esos plazos y cuánto podría gastarse una persona que recurra a este procedimiento? Mira, con anterioridad a esta ley de reforma, nosotros la media en el despacho hemos estado trabajando con unos plazos de un año y medio. Si bien son plazos que no se podían garantizar porque cuando entrábamos en la fase judicial teníamos que tener en cuenta los tiempos de los propios juzgados. Y precisamente por tener demandas en diferentes juzgados de primera instancia, algunos procesos podían ir más rápidos, otros mate espacios, porque no eran juzgados especializados. Ahora ya solamente por tener la especialización en la materia seguro que el proceso va a ir más rápido porque son juzgados especialistas y también la propia ley habla de plazos de duración de 12 meses. Obviamente se van a poder prorrogar en el caso de que sea necesario, pero por lo menos la ley ya habla de un plazo en concreto. En cuanto al costo que me comentas, como te digo, se abarata mucho el proceso porque ya vamos a entrar directamente a la fase judicial, nos evitamos todos los costos que había anteriormente y lo que implica el costo del procedimiento judicial también se abarata en mucho sentido porque en algunos concursos no vamos a tener la figura del administrador concursal si se da diferentes circunstancias, por lo cual ese costo también se evita y va a depender de los honorarios del letrado que lleve la dirección del procedimiento que en su caso habrá que atender a las circunstancias de cada persona porque obviamente no será lo mismo cancelar 20.000 euros que cancelar 500.000 euros. Se pueden cancelar hasta 5 millones de euros y entonces en base a eso y las circunstancias de cada situación se establecerán los honorarios del letrado que lleve la dirección legal del procedimiento. Ya nos acabas de dar alguna pincelada porque puede haber espectadores que se piensen que hay que tener un salario medio o bajo para recurrir a la segunda oportunidad pero también hay ciudadanos con sueldos importantes que acaban recurriendo a este proceso. Sí, efectivamente, tienes razón. Es que nosotros siempre explicamos que no hace falta estar en una situación de desempleo o no hace falta estar con un salario mínimo interprofesional o con un salario medio porque nosotros en el despacho tenemos personas que cobran a lo mejor 6.000 euros que es un salario importante pero aún así se encuentran en una situación de sobreendeudamiento porque la cuestión es que esas personas se encuentren en una situación de insolvencia. Quiere decir que no podamos cubrir nuestras necesidades básicas porque tenemos obligaciones legales que cumplir. Es decir, el pago de las cuotas de nuestra hipoteca sumado a préstamos, créditos, tarjetas de crédito o pagos a proveedores, alquiler de local, suministro. Entonces, toda esa suma de cuotas a las que estamos obligados legalmente porque son nuestras obligaciones, si encima tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas y no las podemos cubrir porque tenemos esas obligaciones que te digo antes, pues ya estamos en una situación de sobreendeudamiento. Así que no hace falta pensar que tenemos que estar en desempleo o con un salario bajo para cubrir a este proceso. Hay que estudiar la viabilidad jurídica. Esto sí es muy importante y las personas que vienen a nosotros lo saben perfectamente. Se hace una valoración muy personalizada, se ve la viabilidad jurídica y en cada caso se estudia si tenemos perfil o no para cubrir a este proceso. Bueno, nos queda muy, muy poquito de tiempo, así que le voy a pedir que responda muy brevemente. En el caso de que la deuda sea, por ejemplo, con la administración pública, con Hacienda o con la Seguridad Social, ¿también se puede recurrir a la segunda oportunidad? Se puede recurrir, efectivamente. Hay que tener en cuenta que la deuda de organismos públicos está limitada con esta nueva ley de reforma, porque así lo ha establecido esta ley y la cancelación de deuda de organismos públicos hay que estudiarla muy bien, porque con la ley anterior se podía o no, dependiendo de diferentes circunstancias, cancelar y aquí ahora mismo la tenemos algo más limitada. Pues Margarita Ramos, abogada fundadora de Cancelamos tu deuda en Canarias, gracias por ayudarnos a comprender mucho mejor esta ley que en un principio puede parecer muy técnica y complicada, pero que es de gran utilidad para los ciudadanos y también para autónomos y empresas. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Un saludo a todos. Más asuntos. Nuevo episodio en la llamada Guerra de los Impuestos. La comunidad valenciana y Galicia se han sumado. Andalucía y Madrid habían anunciado una bajada de tributos. Eso sí, con matices. Aquí en Canarias el gobierno ha recordado que tomará medidas para beneficiar, sobre todo dice a las clases medias y bajas, pero que en cualquier caso serán ajustes selectivos. Los madrileños y andaluces con mayores ingresos por el año pasado, pagarán menos por el impuesto al patrimonio. En Valencia y Galicia los beneficiarios serán otros. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes. Quienes ganen menos de 60.000 euros al año pagarán menos. Hay comunidades que no comparten esta tesis, casos de Cataluña y La Rioja, donde no tocarán los impuestos. La diferencia de criterios se aprecia mirando hacia la Moncloa. Allí plantean un tributo a las grandes fortunas y hacen esta reflexión. Una política fiscal que reducirá hunde en mayor justicia social. Ese es el planteamiento del Gobierno, que respeta a las comunidades autónomas, pero creo que todos tenemos que hacer un discurso responsable. También opinan patronal y sindicatos. Si hay unas capacidades en las comunidades autónomas para poder competir, ¿por qué no? Un debate, yo diría que suicida, sobre la rebaja de impuestos y en concreto sobre la competencia entre las distintas administraciones para bajar impuestos, particularmente a los más ricos. Desde la Comisión Europea se recuerda su deseo de que haya una coordinación regional y de no perder ingresos. Y en Canarias. Solo el 0,2% de los canarios tiene más de un millón de euros. Pues a eso les ha quitado los impuestos a Ayuso, Juanma Moreno. Eso es lo que están haciendo, aprovechando este rebumbio para favorecer a los poderosos, como siempre. Nosotros no haremos eso. Procuraremos ayudar a las rentas medias y bajas. La inflación, ya lo ven, se perfila como una de las principales complicaciones a las que debe hacer frente el gobierno autonómico. Una dificultad de ámbito global, pero con efectos muy concretos aquí en Canarias. Aspectos que se tendrán en cuenta en la gestión de los próximos presupuestos de la comunidad autónoma. De ellos se habló en el Parlamento de Canarias. Con los precios subiendo hasta un histórico 9,5% en Canarias respecto al año pasado, el gobierno plantea unos presupuestos de 10.000 millones para 2023. 900 millones más que en el ejercicio en curso. Se va a invertir en el sostenimiento y mejora de los servicios públicos esenciales, que se va a seguir invirtiendo en una apuesta firme por la sostenibilidad, que se va a invertir en el apoyo a los sectores económicos. Es necesario mantener el IJIC donde lo tenemos. Nosotros nos costó la bajada de medio punto de el IJIC unos 40 millones de euros anuales que se detrayeron de políticas para servicios públicos. Estos presupuestos, al igual que los dos anteriores, se han incrementado considerablemente sin incrementar la deuda y sin incrementar los impuestos. Nosotros abogamos por una sociedad más justa, más solidaria, que priorice soluciones a los problemas de la ciudadanía y que no beneficie injustamente a los que más tienen. La oposición señala la falta de ejecución presupuestaria y acusa de pasividad al gobierno ante la subida de precios. Este gobierno sí puede tomar medidas, sí puede hacer medidas paliativas para ayudar a las familias, a los autónomos y a las pymes. Y no lo están haciendo. Están ustedes bloqueados en la pasividad y en la inacción. Ustedes no están aprovechando todos los recursos y además vamos cada vez peor. El gobierno de Canarias dejó sin ejecutar el año pasado 670 millones de euros. La IGRES le recomienda a la comunidad autónoma de Canarias que aplique los excesos de financiación existente al cierre del 2021, así como el superávit generado en 10 años pendiente de aplicar. El gobierno destaca la cifra de 1.300 millones de ayudas directas concedidas y avanza sus prioridades. Vamos a ayudar a los sectores vulnerables, lo estamos haciendo con los ganaderos y hay que intensificarlos. Y vamos a seguir bajando de forma selectiva y quirúrgica como ya hemos hecho los impuestos a la renta media y baja. Según el Ejecutivo, el incremento de los ingresos durante el presente ejercicio se va a destinar a cubrir el aumento de un 20% del coste de los servicios públicos esenciales en la comunidad autónoma. Este martes el Consejo de Ministros aprobó una serie de partidas que benefician de manera directa a Canarias, entre ellas una de 50 millones de euros para la gestión migratoria en el archipiélago ante la llegada de menores extranjeros no acompañados, así como otra de 14 millones para el agua de riego en las islas que beneficia directamente al sector agrícola. Sobre otras cuestiones, el gobierno insiste en presentar en unos días un plan adicional para reducir los efectos de la inflación. Es una subvención directa a la comunidad autónoma de Canarias con la finalidad de atender una situación especial que allí viven los agricultores en relación al agua. Y es que ellos atienden la agricultura con los mecanismos de desalación y de extracción de aguas de pozos y por tanto con un coste mayor a otros mecanismos de riego. En los primeros seis meses de este año el empleo creció en la SEC, la Zona Especial Canaria. Hay un 9,2% más de trabajadores. La SEC, recordemos, es un mecanismo vinculado a nuestro REF en el que pueden inscribirse empresas que se dediquen a unas determinadas actividades y que pueden tener una tributación más baja, es decir, pagar menos impuestos. Ya está con nosotros en plató Pablo Hernández, que es presidente de la Zona Especial Canaria. ¿Qué tal, señor Hernández? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en este momento, ¿cuántos trabajadores y cuántas empresas hay adscritas a la SEC? Ahora mismo tenemos inscritas unas 750 empresas y unos 9,800 trabajadores. Esperamos cerrar el año ya superando los 10,000 trabajadores. Hay que recordar, en sectores que no tienen nada que ver con construcción o turismo, con lo cual 10,000 trabajadores en diversificación de la economía de Canarias. ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué sector es el que más está creciendo dentro de la SEC? Los sectores vinculados al área tecnológica. Videojuegos, animación, programación, no solo es indicador de que se han crecido en casi 800, más de 800 empleos en la zona especial canaria, sino que también se conocían recientemente los datos de que la inversión tecnológica y de investigación en Canarias había crecido en 31 millones en los primeros seis meses del año, con lo cual se ve que la economía canaria en ese área se está dinamizando. También hay otros sectores, energías renovables, vinculado a marino marítimo, quizás son aquellos donde tenemos más competitividad. ¿Qué empresas, qué sectores son los que ustedes quieren atraer? ¿Dónde tienen puesto el foco? Estamos intentando centrar todo mucho en esos sectores donde somos más competitivos. Ahí realmente la tecnología es la reina de los sectores. Hemos hecho un trabajo muy importante este año en la parte de videojuegos, programación y sobre todo en abrir nuevos mercados. La inversión tradicionalmente ha venido desde Italia, Francia, Alemania. Estamos reforzando la promoción en Estados Unidos, que es un mercado que tradicionalmente no se había trabajado tanto y que además es muy dinámico. Y también, por ejemplo, reforzando Reino Unido, que con el Brexit creemos que tiene unas grandes oportunidades y de hecho así se está reflejando en algunas inscripciones y otros que son más, a priori, más raros para Canarias, como Japón, que tienen mucho dinamismo empresarial. Están buscando abrir en Occidente oficinas y Canarias puede ofrecerles una plataforma muy interesante para trabajar dentro de la Unión Europea. ¿Y de esos países, cuáles están respondiendo mejor a esa campaña promocional? Pues normalmente la zona especial canaria donde mejor efecto tiene es en aquellos donde ya tenemos una marca muy potente como Islas Canarias, generalmente vinculada al turismo. Entonces es verdad que estamos notando repuntes de Alemania, de Francia, de Italia y algo de Reino Unido. Este año la verdad que ha subido bastante las inscripciones procedentes de Reino Unido, siendo que no es una masa todavía enorme, pero también hay que tener en cuenta que la promoción o la internacionalización de la empresa, la atracción de inversión, es una cosa que lleva meses, años. Hay que cultivar y luego los proyectos fructifican como un año más tarde aproximadamente. En estos momentos, ¿cuáles son las ventajas que más atraen a las empresas? Pues las ventajas van vinculadas sobre todo al talento. La fiscalidad es súper importante, está ahí y la gente pregunta por la fiscalidad para reducir su coste, pero sobre todo preguntan por el talento, porque ahora mismo en todos estos sectores hipercompetitivos lo que más preocupa, lo que más las empresas tratan de alcanzar es mejor talento y más talento. Ahí yo siempre digo, tratamos en nuestra estrategia no solo de decirles que vengan por los impuestos, sino vincular a esas empresas que se instalan en Canarias a los institutos de formación profesional y a las universidades y que hagan proyectos conjuntos para generar ese talento en Canarias y además que los empleos locales crezcan. Esa es quizás una de las mayores preocupaciones, si eso lo une al incentivo fiscal, pues es precisamente donde estamos teniendo ese éxito de crecer en estos seis primeros meses 800 empleos. ¿Es empleo de calidad lo que generan las empresas de la SEC? Sí, las estadísticas que tenemos son que el salario está significativamente por encima, entre un 10 y un 20% por encima de los salarios medios de la comunidad autónoma de Canarias y en determinados sectores muchísimo más, también mucho más estables, hay menos rotación, históricamente ha habido menos rotación, con lo cual se puede decir que el fin de la SEC, que es crear empleo de calidad, se cumple con estos perfiles de empresas que estamos atrayendo. Se crea empleo de calidad, les estamos ofreciendo a estas empresas, lo decimos, que paguen menos impuestos, que siempre es atractivo, pero ellas, ¿qué nos aportan estas empresas? Bueno, aportan desde estabilidad en el empleo, empleos de calidad, pero también traen un conocimiento muy importante, generar industrias distintas del turismo en Canarias desde cero es muy difícil, un ejemplo del caso de éxito más contundente que tenemos en Canarias es probablemente la animación, la animación en el año 2016 no existía en Canarias, a día de hoy estamos rondando los mil empleos y esta situación se ha generado en tan pocos años en cuestión de seis años, ¿por qué han traído el conocimiento asociado a la animación? Si hubiéramos empezado con pymes de animación desde cero en Canarias, hubiéramos tardado 20, 30, 40 años en generar esa industria. Yo creo que la variable que traen estas empresas son el conocimiento que luego aplican aquí, enseñan a la gente local y luego los contratan y luego por otra parte, pues obviamente esos empleos de calidad estable y vinculados a estructuras internacionales. Hace poco la zona especial canaria eliminaba la obligación de que determinadas empresas tuvieran que hacer una inversión mínima. ¿Cuáles son esas empresas y por qué se les concede esta licencia? La SEC para poder implantarse tienes que crear empleo y hacer una inversión. La cuestión es que en estos sectores donde estamos siendo muy pujantes en tecnología, animación, etc., lo que hace falta es un buen talento y equipos informáticos. No hace falta hacer grandes inversiones de infraestructura, los locales normalmente se alquilan, etc. Entonces, de alguna forma, estábamos perjudicando a estos proyectos empresariales porque les exigíamos invertir en un local que no necesitaban en lugar de guardar esos capitales para contratar más empleados, crecer más o incrementar los salarios. Entonces, con esa exención, les estamos permitiendo ser financieramente más hábiles para su negocio. ¿Cuáles son? Pues que, insisto, los sectores esos que están creciendo más potencialmente en la zona especial canaria, sobre todo los vinculados a la tecnología y también el I+.D que está teniendo mucho crecimiento en los últimos meses. Imagino que habrá otros puntos del mundo donde también haya importantes incentivos fiscales para las empresas. ¿Por qué elegir Canarias? ¿Qué aspecto diferencial podemos aportarle a esas empresas? Bueno, sobre todo, yo creo que son dos elementos. El primero, que es bastante contundente, es el incentivo fiscal en Canarias. Es mucho más potente, mucho más bajo que en otros territorios de baja tributación. Es un elemento relevante. Pero el elemento más relevante, sin duda, es la seguridad jurídica. Estos incentivos han sido acordados por la Unión Europea, están supervisados por la OCDE y por la Unión Europea, y eso a los inversores le transmite mucha seguridad. En la lucha internacional que tenemos contra la ilusión fiscal internacional, en muchos organismos internacionales, van buscando o van en contra de esos países que han hecho planificaciones fiscales agresivas o competencias fiscales leales. Canarias tiene un sistema de baja tributación leal, basado en la sustancia y autorizado por la Comisión Europea. Eso, cuando se lo transmites al inversor que está autorizado por la Unión Europea, le da mucha seguridad. En estos últimos meses, señor Hernández, la zona especial canaria ha ocupado titulares de los principales periódicos, de los medios de comunicación, por lo que se conoce como comercio triangular. ¿Qué es esto exactamente? Porque a priori puede parecer algo complicado, difícil de entender. Bueno, el comercio triangular es básicamente comprar mercancías o empresas que se establecen en Canarias, compra mercancías en un tercer país, en China, en cualquier país del mundo, y lo despachan directamente a otro país, a la península Alemania, sin pasar por Canarias. Históricamente, esta actividad se venía autorizando en la zona especial canaria, por cómo se aprobó en origen en el 94 y en el año 2000, pero es verdad que la agencia tributaria tenía dudas sobre su encaje normativo. ¿Y este hecho de que esas empresas no tengan sede física aporta algo a Canarias? Hombre, el valor añadido de esas empresas realmente está en los trabajadores y el conocimiento de los mercados de compra y venta. Es decir, esas empresas podrían comerciar con cualquier tipo de cosas, pueden ser mercancías o servicios u otras cosas. Donde está el valor añadido es los trabajadores que realmente saben dónde comprar y vender. Si esos trabajadores que saben dónde comprar y vender están en Canarias y además enseñan en ese negocio a otras personas que están en Canarias, sin duda tiene un valor añadido potente. Ahora bien, hay que desvincularlo, porque puede haber determinadas empresas que hagan actividades similares que tengan un carácter más financiero. Entonces, la clave aquí está en reformar la ley para que esas que tienen una actividad un poquito más financiera no entren en la zona especial Canarias, pero las que tienen una actividad sustantiva muy potente y de conocimiento de los mercados sí que tengan cabida y generen empleo de calidad aquí. Pablo Hernández, presidente de la zona especial Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes. Los sindicatos de la enseñanza no universitaria anuncian movilizaciones. Piden que se articulen medidas para dar seguridad laboral, dicen a los interinos. Aseguran que la convocatoria de méritos es injusta para los que ya están trabajando. La convocatoria nacional del concurso de méritos para estabilizar a los docentes interinos podría tener un efecto llamada en Canarias. Así lo denuncian los sindicatos de educación. Canarias ha convocado todas sus plazas, 4.333, pero el resto de las comunidades ha hecho una convocatoria parcial, sin sacar todas sus vacantes. Al ser una convocatoria abierta a todo el país, muchos interinos de otras comunidades podrían optar a una plaza en las islas. El concurso de méritos puede ponerlo desde cualquier punto del Estado. Y muchas de las plazas que hay aquí en Canarias que están detentadas por interinos desde hace 5, 10 o 15 años, las va a perder el interino que las está detentando en favor de otras personas que vienen desde fuera del sistema educativo canario. Otras comunidades no han puesto o no han elevado a concurso de méritos todas las plazas que cabría decir que tienen. Quejas que han llevado al Tribunal Supremo. A la espera de una respuesta, la consejería asegura que está buscando opciones que no vulneren la normativa nacional. Tenemos que valorarlo, porque se puede pedir tener las oposiciones en un momento diferente al resto de las comunidades de España, pero qué ganancias tenemos o qué puntos en contra podemos tener con esta decisión. El plazo para presentarse al concurso de méritos del personal docente no universitario finaliza el último día del año. Ya ha comenzado oficialmente el nuevo curso en la Universidad de La Laguna. Se le ha dado la bienvenida a los 4.500 estudiantes de nuevo ingreso que se han matriculado este año. Presentaciones de cada grado, actuaciones musicales y de danza, puestos de información y un desayuno colectivo dan paso a un curso sin restricciones por la COVID. La verdad que creo que todos teníamos ganas de vivir, yo creo que es la palabra que puede resumir el acto de hoy. Espectacular, yo no me imaginaba que iba a haber tanta gente aquí. La primera charla es una charla informativa, por lo cual se hace un poco tostón, pero dijeron cosas súper interesantes. Muy animado todo. Al principio vine súper estresada, pero después súper divertido porque después es que te dan comida y todo. Este martes ha comenzado en la audiencia de Santa Cruz de Tenerife el juicio a ocho hombres acusados de ser los patrones de un cayuco rescatado a la deriva con 105 personas a bordo en diciembre del año pasado. Fueron remolcados hasta Tenerife por la Guardia Civil y desde entonces los acusados están en prisión provisional. Se les imputan varios delitos, entre ellos el favorecimiento de la inmigración irregular por el que la Fiscalía pide seis años de prisión. Todos han negado ser los patrones de la embarcación. Es Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud y también imputada e investigada por prevaricación y tráfico de influencias. Se le investiga por la fallida compra de un millón de mascarillas en los momentos más críticos de la pandemia aquí en Canarias por cuatro millones de euros. Este martes prestó declaración ante el juez. Según su abogado, responderá a los medios cuando se conozca el contenido de las declaraciones de los otros dos investigados, el empresario Raico González y el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez. Bueno, hacemos un pequeño alto en el camino. Nos vamos unos minutos a publicidad, pero a la vuelta les esperamos con más cuestiones aquí en Buenos Días, Canarias. 8 y 47 de la mañana de este miércoles 28 de septiembre. Buenos días, Canarias. Repasamos ya con Fati Febles toda la información deportiva. Sin duda, estupendas noticias las que nos dejó anoche la selección española de fútbol. Fati, buenos días. Sí, Antonio, con victoria sufrida 1-0 ante Portugal. Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Con mucho sufrimiento, como decimos, y Pedri y Jeremy Pino siendo protagonistas desde el minuto 60. El partido parecía abocado al empate. Al enésimo marcador igualado entre Portugal y España, pero llegó el minuto 87. Apareció una particular asociación, Carvajal, Nico Williams y Álvaro Morata para marcar un gol que vale la lucha por la final a cuatro de la Nations League y un chute de ilusión con la vista puesta en el Mundial de Qatar. Y volvió a jugar un amistoso también la selección sub-21 en el que España se impuso a Noruega por tres goles a cero con tantos de Graguera en el 39, de Abel Ruiz en el 50 y ya en el descuento remató la faena a Novoa. El tinerfeño Alberto Moleiro disputó la última media hora de juego después de su debut frente a Rumanía. El jugador regresa hoy para reincorporarse a la Unión Deportiva Balas Palmas. Y hablamos ahora de Fútbol Sala y nuestro único representante en la máxima categoría del Deportivo que milita en la primera división femenina. Ana Antiveros es una de sus jugadoras y ya nos acompaña. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la tercera jornada no la pudieron disputar por causas meteorológicas, una victoria y una derrota en los dos primeros partidos disputados. ¿Satisfechas con ese balance? Sí, la verdad que si medimos un poco el trabajo que venimos haciendo con el equipo estamos en un buen nivel y creemos que vamos a dar pelea a todos los equipos de primera. Estamos trabajando bastante bien para eso y bueno, nos estamos preparando para lo que implica también lo que es la primera división. Este fin de semana toca visitar Murcia, visitan al futsal Alcantarilla. ¿Con qué sensaciones llegan? ¿Qué tienen que hacer bien? Ya seguro que han, bueno, esta semana preparado los entrenamientos para vencer en Murcia. ¿Qué tienen que hacer? A ver, sabemos que Murcia es un equipo fuerte individualmente, jugamos en su pabellón así que sabemos que va a ser un poco complicado el partido pero bueno, nosotras pensamos en nosotras, en nuestro trabajo, estamos viendo un poco analizando su juego individualmente, colectivamente y fortaleciendo nuestro juego, nuestro sistema para llegar de la mejor manera al partido. Ana, entiendo que el objetivo de esta temporada es como dices ir partido a partido y consolidarse sobre todo en la máxima categoría. Sí, sí, a ver, el objetivo principal es mantener la categoría y partido a partido ir creciendo y mejorando y afianzándonos como grupo y como equipo. Cuéntanos además por dónde pasan los puntos fuertes del equipo. A ver, sobre todo en lo grupal, en las compañeras que somos unas con las otras y bueno, sobre todo en la responsabilidad que tenemos de cara a cada partido, a cada entrenamiento, trabajamos muy duro para mejorar individualmente y como equipo sobre todo. Preguntando por tus características, algunas de tus compañeras, bueno, los responsables también que hay del teleportivo me han dicho que eres la líder natural del equipo tanto dentro como fuera del campo. ¿Cómo se toman esos halagos? A ver, bien, yo particularmente trato de hacer las cosas lo mejor posible, brindar mi 100% al equipo y si todo ayuda y suma para mejorar y que crezcamos todas juntas, perfecto. Eso es lo colectivo, pero seguro que te pones también objetivos individuales. ¿Por dónde pasan para esta temporada? A ver, tratar de conseguir el objetivo sobre todo del club, yo individualmente mejorar y, bueno, intentar estar en los primeros lugares de la tabla. Sé que es difícil, pero, bueno, siempre me gusta competir al máximo y es lo que deseo. Varios años ya en Gran Canaria, una renovación por medio, Ana, estás, supongo, que muy contenta, satisfecha. ¿Qué balance haces de tus años en la isla? Muy bueno, deportivamente, me ha tocado, ya es la tercera temporada que estoy, estoy muy a gusto con el equipo, muy a gusto con el club, me han tratado muy bien y sobre todo, bueno, la vida acá es muy linda, muy tranquila y siempre estás a gusto, no hay forma de que puedas pasar algo complicado o lo que sea y si pasa, en mi caso, que yo soy del extranjero, siempre he tenido el apoyo de los dirigentes, de las chicas del club y todo, así que, mejor imposible la estadía, por suerte. Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje positivo, Ana Antivero, jugadora del Tel Deportivo, muchas gracias por acompañarnos y toda la suerte en lo que resta de temporada, empezando por este fin de semana en Murcia. Muchísimas gracias a ustedes. Y este sábado tenemos también una cita de ORC, unas carreras de obstáculos en Tenerife porque se va a llevar a cabo el desafío El Socorro Extreme Race. Vamos a conocer más detalles de la misma, Antonio, con nuestro protagonista de esta mañana, el que ya me marchó a saludar, Mustafa Akudá, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, hombre. Supongo que ya ultimando detalles, ¿no? Para una cita en su primera edición, este desafío El Socorro. Sí, justo hoy ya se terminan las inscripciones, vamos a ver lo que pasa, lo que depara. Y el día 1 a las 10, pues bueno, empezamos con este espectáculo, vamos. El cierre de inscripciones, más o menos nos puedes contar cuántos participantes se esperan. Pues bueno, siendo la primera que se va a hacer en el municipio y el primer año que se hace a través de nosotros, pues yo creo que unos 180, 200 participantes aproximadamente. Viendo que también las grandes traen, o sea, arrastran más personas porque claro, ya llevan unos par de años y ya son, ya más de 200, 800, 700 personas. Bueno, pero poco a poco, como dices, esa primera edición, vamos a ver ahora también alguna imagen de lo que es la ORC porque seguro que muchas personas en casa dicen de qué están hablando, son carreras con obstáculos, ¿verdad? Carreras de toda la vida. Cuéntanos un poquito que por ejemplo qué obstáculos vamos a poder encontrar el sábado. va a haber unas zanjas llenas de agua, un poquito de diversión y show, luego tenemos unos vehículos que también tienen que saltar, o sea, son obstáculos también, vamos a tener tirolinas, vamos a tener barrancos, vamos a tener anillas, que son sujeciones, luego vamos a tener también muros para saltarlos, sacos de papas como toda la vida, saltitos, un poquito de diversión también para los amateurs, también vendrán gente bastante buena pero bueno, intentamos mezclar esas dos partes tanto complicadas como no y luego tendremos también arrastre de cubiertas, levantamiento de cubiertas también, llenar las cubetas con arena e ir a un punto y volver y vaciar otra vez la cubeta y bueno, y así infinita de cosas. No lo puedo decir todas porque al final hay que dejar alguna sorpresa. No va a ser la misma. Cuéntanos también dónde va a celebrar exactamente y el recorrido, la distancia que van a tener que hacer además de estos obstáculos ¿cuál será? Sí, va a ser en la Plaza del Socorro, va a ser la salida y el recorrido son dos terrenos que nos ha cedido el ayuntamiento y esos dos terrenos y lo que viene siendo el asfalto hemos completado cinco kilómetros. Vamos a tener un kilómetro de asfalto y aproximadamente la primera vuelta y tres kilómetros o cuatro kilómetros de obstáculos y terminamos con otro kilómetro de asfalto que serían los cinco y luego ya llegamos a meta y luego ya empezamos ya con también irá vendrá un DJ también un poco para para que la gente esté ahí un ratito comiendo y bebiendo. Contabas antes que habrá seguro participantes que quieran ir un poco por la diversión por cómo es una carrera de este tipo también gente más profesional pero es una carrera que puede hacer todo el mundo Mustapha cualquiera que se pueda apuntar. está la gente que quiere tener su tiempo porque esto va por chip tendrá que marcarse un tiempo récord o lo que fuera viendo de cara al profesional y luego está el amateur que le gusta divertir que van en pareja se pueden ayudar y divertirse y se podrán caer se harán daño y un poco eso. Para lo que nos están viendo ya las inscripciones están cerradas para esta edición como decía pero bueno para próximas seguro que van a venir de esta carrera ¿cómo les animas a que participen en carreras de este tipo? Bueno los animo es que realmente con lo que he estado hablando con varias personas ellos piensan que es complicado es una diversión increíble es todo es muy sociable no hace falta que entrenes para estar en una prueba de estas medianamente que seas deportista que sea un runner que va a correr tres veces a la semana es suficiente todo esto si lo haces con pareja te puedes ayudar si lo haces solo pues si no pasas un obstáculo tienes una penalización donde haces 10 burpees a lo mejor y sigues el siguiente obstáculo Por ahí esa es la única regla que hay por ejemplo si no puedes con un obstáculo pues tienes otra penalización y continúa y continúa o sea que siempre vas a pasar el obstáculo y si no puedes pues siempre tendrás un esfuerzo por no pasarlo tan bien o sea que entonces está un poco nivelado Bueno pues Mustafa Kuda muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana que sea todo un éxito ese desafío el socorro Extreme Race y seguro que hablaremos de próximas ediciones Gracias también al Ayuntamiento Tegueste que nos ha apoyado bastante Muy bien que sea todo un éxito Gracias Antonio bueno pues este ORC esta carrera de obstáculos que se celebra este sábado en Tenerife no sé si te animas con lo que nos ha contado Hombre yo creo que sí empezamos a entrenar desde ya a lo mejor para el próximo año ¿Tú cómo lo ves? Bueno apúntanos ya Mustafa Bueno esta mañana Gracias El hospital de día de cardiología del hospital doctor Negrín de las Palmas de Gran Canaria administró más de 600 tratamientos en los primeros seis meses de este año un modelo asistencial que supone un importante apoyo para la actividad de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco Buenos días Canarias Nos encontramos en el hospital de día de cardiología en el hospital doctor Negrín de las Palmas de Gran Canaria Ahora mismo se están llevando a cabo tratamientos en esta sala para después también apoyar a la unidad de cardiología de este hospital Estamos con Mario Galván que es cardiólogo de la unidad de insuficiencia cardíaca del hospital doctor Negrín Mario buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bueno cuéntanos primero que nada ¿Qué es un hospital de día? Pues bueno es un área específica dedicada a cardiología donde se abre por la mañana y por la tarde del horario de 8 de la mañana a 10 de la noche y en el que se toman se hacen diferentes actividades fundamentalmente dedicadas a cardiología es un elemento clave un pilar básico en la insuficiencia cardíaca y diariamente se realiza una consulta monográfica de insuficiencia cardíaca consulta de enfermería donde se instruye educación que es la enfermedad la insuficiencia cardíaca a los pacientes y se dan diferentes tratamientos y diferentes medidas para intentar prevenir la enfermedad asimismo se realizan otras consultas como pueden ser consultas específicas de arritmias y consultas de dispositivos este es un lugar también donde toda cardiología la utiliza fundamentalmente para tanto otros procedimientos como puede ser realización de cateterismos cardíacos donde los pacientes ingresan durante unas horas se hace el procedimiento y durante el día se tiene un postoperatorio corto y se van a su casa por la noche y se ponen otro tipo de tratamiento fundamentalmente para intentar disminuir los ingresos y abordar que el paciente tenga fácil acceso a nosotros para intentar prevenir los ingresos hospitalarios en estos pacientes Doctor estamos en el hospital Doctor Negrín que es el hospital de referencia de unidad cardíaca sobre todo en trasplantes de Canarias y además la segunda comunidad del estado en la que se aceptan más pacientes para la lista de espera para los trasplantes y las operaciones cardíacas es un hospital de referencia si pues estamos muy contentos la verdad por los resultados que hemos tenido durante estos años llevamos actualmente 48 trasplantes gracias sobre todo a acordarnos de los donantes que nos ayudan a seguir adelante este proceso y bueno actualmente se han realizado 48 pacientes este año llevamos 16 en el último durante este último año y la verdad que los resultados están siendo buenos y bueno Mario Galván cardiólogo de la unidad de insuficiencia cardíaca del hospital Doctor Negrín muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y muchas gracias buenos días pues Canarias con este hospital también es puntero en España en el asunto de trasplantes cardíacos y esta unidad también es básica para esta unidad de hospital de día de cardiología básica para apoyar esa labor de la unidad de insuficiencia cardíaca de este hospital Doctor Negrín bueno vamos ya a analizar todas las cuestiones de actualidad de manera más sosegada en nuestra tertulia de prensa bueno ya estoy muy bien acompañado en plato saludamos a Paco Martín que tal buenos días y a Jennifer Jiménez buenos días buenos días bueno ya saben que ayer la OCU publicaba un informe sobre los precios en los supermercados y se confirma lo que para la mayoría es evidente que la cesta de la compra Marta Rodríguez buenos días se ha encarecido como nunca buenos días Antonio seguro que no es una sorpresa para las personas que nos están viendo ni para quienes estamos en esta mesa dice Paco que no con la cabeza se han encarecido en torno a un 15% esos productos que solemos llevarnos a casa del supermercado echamos un simple vistazo seguro que nos damos cuenta pero les vamos a enseñar cuáles son aquellos que más han subido de precio por ejemplo el aceite de girasol fíjense se ha incrementado un 118% en el último año las magdalenas o la margarina un 75% y alimentos como por ejemplo los plátanos el aceite de oliva o la pasta lo han hecho un 50% además incluimos también en ese listado los huevos que se han encarecido un 40% hay algunas excepciones en ese listado que se ha analizado de más de 200 productos y artículos por ejemplo bajan levemente de precio los aguacates un 10% aproximadamente ya estaban altos eso sí es verdad los kiwis bajan en torno a un 5% y el champú se reduce reduce su precio aproximadamente un 5% bueno pues nos vamos a ir en directo hasta un supermercado para ver si los consumidores han tenido que hacer un cambio de hábitos para hacer frente a esta subida de precios estamos en las palmas de Gran Canaria Estefanía de Blasio buenos días buenos días Marta buenos días Canarias así es los consumidores están apretando el cinturón para poder hacer frente a esa subida de precios y eso que según este estudio de la OCU dice que en Canarias la cesta básica de la compra es 100 euros al año más barato que en el resto de España aún así se nota un ejemplo lo podemos tener en los productos congelados que están teniendo un aumento en sus ventas pero nos lo va a contar está con nosotros Paco Navarro que es director de operaciones de SPAR Gran Canaria buenos días buenos días Estefanía bueno se está notando un cambio de hábitos en los consumidores efectivamente en este momento con la subida de precios los consumidores vienen más frecuentemente y compran menos cantidades también está ocurriendo que se enfocan en los productos de marca propia como por ejemplo los productos de marca Spark con los que estamos creciendo más de un 15% y buscan más las ofertas que en otras ocasiones también en verdad entendemos que decimos se aprieta el cinturón se quitarán algunos productos que no son esenciales para poder comprar los esenciales claro vale mira nosotros lo que hacemos hemos establecido una estrategia que tenemos ofertas cada 15 días de más de 100 productos luego los miércoles tenemos los días de la fruta y la verdura que es nuestro fuerte donde tenemos más de 50 productos en oferta para que no se pueda para que los consumidores se puedan permitir comprar todos los tipos de productos luego tenemos el ofertón de final de mes y tenemos ofertas especiales para fin de semana la estrategia que hemos seguido es esa para dar una posibilidad mayor de poder comprar casi todo lo que necesitas es verdad que a lo mejor los productos de capricho pues han reducido bastante sus ventas pero sin embargo los productos básicos como las papas como la zanahoria los congelados que comentaba la leche los yogures estos han crecido claro estamos viendo justamente estamos en la sección que hoy está de oferta y como tú decías ustedes notan que los clientes están viniendo más para poder aprovechar las ofertas y que entonces les pueda salir mejor de precio exactamente los clientes ahora son más sensibles a la oferta y aprovechan todas las oportunidades ya el día de la fruta y la verdura muy conocida entre nuestros clientes y tenemos una gran afluencia de público como pueden ver en los lineales tenemos muchísimos productos en oferta si además Paco comentaba la marca blanca eso es otro de los temas que debíamos a hablar que se estaba notando muchísimo verdad que los consumidores ya directamente pues quieren dejar marcas a un lado porque la marca blanca al final les ofrece calidad y menor precio correcto la marca blanca en este caso la marca es la marca que tenemos con mejor relación calidad de precio pero de todas maneras hay consumidores para todos los gustos nosotros también vendemos productos de marcas fabricantes porque hay gente que es fiel a sus marcas lo que sí es verdad como tú decías que la marca blanca está teniendo unos crecimientos superiores al 15% en sus ventas con respecto a otros años no podemos dejar de hablar del aceite hemos tenido desde la guerra con Ucrania ahora ha salido que ha subido el aceite de girasol un 118% ustedes están notando que también los consumidores están comprando menos aceite si efectivamente después del boom de la guerra de Ucrania donde todos los consumidores hicieron acapararon acapararon muchísimo producto la verdad que las ventas de aceite de girasol han bajado muchísimo el precio se ha mantenido alto porque hay cierta escasez y ahora con las malas cosechas ocurre que también el aceite de girasol está subiendo de precio lo que pasa es que como la gente tiene mucho aceite todavía en casa no se nota directamente los bolsillos porque se compró en el momento de acaparamiento y ya solamente para terminar no sé si sabe la propuesta que ha hecho la Ocud esa es esta colectiva con los productos esenciales a ustedes que les parece nosotros hemos optado por otra estrategia diferente como te he comentado antes nuestra estrategia es dar una oferta de productos en promoción mayor durante todo el mes de toda la gama de productos en vez de centrarnos solo en 30 o 40 productos ya si pueden ver los lineales tenemos productos de primera necesidad leche, yogures papas frutas, verduras etc. pues muchísimas gracias por habernos atendido pues como ves Marta si que se nota ese cambio de hábitos y sobre todo como nos dicen aquí desde SPAR atentos a las ofertas que es la mejor manera de poder ahorrar muchas gracias Estefanía desde las palmas de Gran Canaria buenos días buenos días Marta ya han visto que algunos supermercados tratan de hacer frente a esta subida de precios tratan de poner su granito de arena pero la pregunta que quizás nos hacemos hoy es cuánto tiempo podrán soportar las economías domésticas las rentas familiares estos incrementos Paco eso es lo difícil de pronosticar y de contestar porque recordaremos todos que la inflación era pasajera eso es lo que nos decía el gobierno de España que a lo largo de este año si recuerdan decían que para el último trimestre se iba la inflación iba a ir en retroceso y es todo lo contrario va a seguir galopando ¿hasta cuándo podemos aguantar los consumidores? pues bueno yo creo que tenemos una gran capacidad de resistencia porque lo que vamos haciendo es que nos vamos adaptando es decir dejamos de comprar productos por ejemplo cuando ponía la lista de productos yo veía Magdalena y bueno la Magdalena es un producto prescindible lo que no es prescindible pues es la leche los huevos la carne el pescado y todo este tipo de productos que son los básicos para tener una buena alimentación pues bueno pues tendremos que bregar con eso es decir tendremos a lo mejor dependiendo claro todo va a depender del número de personas que tenga una familia porque no es lo mismo alimentar a una familia de 4 o 5 miembros que alimentar a una familia de 2 personas entonces pues bueno pues tendremos que ir saliendo adelante y como decía el señor de supermercado pues oye pues a lo mejor ya no se hacen esas compras mensuales como se hacían antes sino que acudes más vas alternando esta semana compro pescado la semana que viene no lo compro y un poco pues te tienes que hacer tu propia economía para ir saliendo adelante se ha incrementado decía él la venta de productos congelados decían ellos en el directo no sé si quizás esto puede repercutir en una alimentación quizás menos que no digo que los refrigerados lo sean pero a lo mejor tender a comprar cosas que igual no son tan tan frescas o tan en el caso de congelados pues depende también de los productos no dicen que el pescado congelado pues no tiene por qué ser malo pero es verdad que hay otros productos precocinados que sí un dato muy llamativo que el dato más alto de su vida en la cesta de la compra en 34 años la verdad que y lo que decíamos que en el caso de Canarias aunque es verdad que la cesta pues pueda salir un poquito más barata si lo comparamos con otras comunidades los sueldos pues lamentablemente son más bajos tenemos el sector un sector económico mucho más basado en el sector servicios y pues al final pues eso repercute en que no tengamos el mismo poder adquisitivo en general en la población entonces esto también es de tener en cuenta se está hablando de que los ciudadanos pues nos apretemos un poco el cinturón que cambiemos esos hábitos lo que decía Paco de comprar esta semana determinados productos la siguiente otros productos pero que pueden hacer las administraciones los gobiernos ante esto porque estaba esa opción planteada por la vicepresidenta Yolanda Díaz de esa cesta de productos básicos también está la fórmula que plantean otros de bajar los impuestos a esos productos básicos ¿qué se puede hacer? Bueno es complicado porque bueno tenemos un sistema basado en el libre mercado o sea hay dos opciones o el libre mercado o el intervencionismo la ministra de trabajo opta por el intervencionismo claramente pero claro con el sistema que tenemos no es posible y tampoco creo que sea razonable porque como vas a poner pues por ejemplo un kilo de carne de res y que cueste igual en todos los supermercados cuando esos supermercados no adquieren esa carne no es lo mismo que sea fresca que sea congelada no es lo mismo que la compres en Uruguay que sea del país los precios varían a la hora de adquirir el supermercado esos productos con lo cual va a ser prácticamente imposible que ponga un tope a eso pues bueno pues se habla de de reducir en la península y aquí el IVA ¿no? para los productos alimenticios por ejemplo han topado el gas ¿no? han topado el gas bueno pues a lo mejor como hay ahora una tendencia en la Unión Europea a topar el tema de los combustibles por el asunto energético pues a lo mejor si se topan pues los precios de las materias de las materias que generan energía a lo mejor eso reduce el costo de esos alimentos también no lo sé yo no soy economista solamente hablo un poco por lo que por lo que cada día nos informamos está todo está todo relacionado al final los precios de la energía es al final lo que repercute también en la cadena en la cadena final sí que es interesante también esa propuesta de Oku al menos para valorarla para valorar aunque no todos los supermercados es verdad lo que decías que es difícil que tenga la carne al mismo precio pero que sea un poco flexible que pueda tener una serie de alimentos a lo mejor que entre la fruta aunque no se especifique qué fruta se puede al menos hablar y luego el tema de los impuestos pues lo vimos también con el tema de la higiene femenina que cuando se bajaron pues los precios pues mucho mejor para nuestro bolsillo también quizás también estamos abocados los ciudadanos a hacer la compra antes a lo mejor en una gran superficie toda junta hablabas de hacer compras con más frecuencia pero en distintos establecimientos a lo mejor ir buscando productos más baratos en determinados espacios pero es que te tienes que hacer tu propia economía en una circunstancia como esta te tienes que hacer tu propia economía tengamos en cuenta que nuestro dinero vale un 10% menos es decir los mil ochocientos tres mil euros que gane ya no son esos tres mil son un 10% menos a los que hay que añadir el incremento de los precios de la energía eléctrica de los combustibles de los alimentos con lo cual el valor de tu dinero si tu dinero vale menos puedes adquirir menos cosas pues Paco si te parece vamos a hablar de medidas que están adoptando a los diferentes gobiernos para hacer frente a esta inflación el presidente de la Generalitat Valenciana Shimo Puc se suma a la tendencia de bajar impuestos a la mayoría de la ciudadanía valenciana con rentas inferiores a los 60 mil euros un anuncio que llega justo después de que el propio Puc pidiera al presidente Sánchez que penalizara a las comunidades que llevaran a cabo precisamente eso la reacción del gobierno español no se ha hecho esperar alegando que se trata de modificaciones que no han sido consensuadas con Moncloa y adelanta un nuevo paquete de medidas para luchar contra la inflación el presidente del PP Núñez Feijó también ha presentado su propuesta al respecto hemos hecho otra propuesta que creo que es una propuesta muy sensata bajar el IVA de los alimentos básicos del 10 al 4% bajar el IVA del material de higiene femenina infantil del 10 al 4% y bajar los alimentos sin gluten y sin lactosa del 10 al 4% el gobierno lo que va a hacer es presentar en los próximos días está trabajando todo un paquete fiscal que va dirigido a este fin a que en esta ocasión no paguen los de siempre que aquellos que más tienen más contribuyan y que efectivamente la política fiscal sirva para avanzar en justicia social bueno eso ocurre en la península diferentes gobiernos del Partido Popular también el gobierno valenciano del Partido Socialista pero que ocurre aquí en Canarias Marta habrá bajada de impuestos bueno pues parece que ha dado algunas claves el vicepresidente el consejero de Hacienda aquí en las Islas el gobierno insiste en que no habrá una bajada generalizada pero si se aplicará un ajuste selectivo y temporal para hacer frente a la inflación haremos ajustes como lo hicimos con la palma con el material sanitario o eliminando el impuesto al combustible seguiremos en esa línea haciendo intervenciones selectivas quirúrgicas temporales como dicen las autoridades europeas como dice el Banco Mundial como dice el Banco de España porque rebajas generalizadas no se pueden ni se deben hacer ni nadie las va a hacer bueno rechaza el consejero de Hacienda el vicepresidente de Canarias Román Rodríguez una bajada generalizada pero ha dado claves para llevar a cabo una reducción selectiva ¿qué opinan? bueno en general no solo de Canarias sino de todo lo que hemos escuchado también a nivel de otras comunidades es verdad que estamos en un momento un poco complicado para bajar en hablar en general de impuestos porque no conocemos el paquete de medidas específico del gobierno estatal y además estamos en un año preelectoral que bueno cada uno pues va anunciando sus medidas un poco parece que Sánchez quiere dar ese giro progresista para un poco por su electorado pero bueno no terminamos de tener muy claro pero sí que es cierto que yo para hablar de impuestos pues preguntaría exactamente a quién beneficia esa bajada a quién repercute porque claro si estamos hablando de impuestos a grandes fortunas no es lo mismo que estar hablando de otro tipo de impuestos entonces habrá que valorar exactamente qué es necesario y es verdad que a nivel estatal pues ha producido esa brecha entre lo que anuncia por un lado el gobierno estatal y lo que dice el gobierno de la comunidad valenciana aunque ha especificado que es para las personas bueno personas físicas con patrimonios superiores a 60.000 euros pero creo entender que también es verdad que tampoco es para la mayoría de la población que no tenemos esos patrimonios pero bueno habrá que analizar bien lo que decía antes aquí en beneficia exactamente cuando se tocan los impuestos bueno yo creo que todo aquí tú lo has comentado se han puesto en modo electoral están viendo las encuestas y están viendo que las encuestas no están favoreciendo a las comunidades autónomas o a los gobiernos de izquierda y el debate fiscal lo está ganando el Partido Popular porque las medidas que desde hace cuatro o cinco meses puso sobre la mesa el Partido Popular y que no ha dejado de comunicar resulta que empiezan a tomarlas ahora los partidos que gobiernan por ejemplo la comunidad valenciana en la comunidad valenciana el presidente de la comunidad valenciana decía la semana pasada que había que sancionar a las comunidades autónomas que bajaran los impuestos porque eso era dumping fiscal y ahora él se suma a la bajada de impuestos en menos de una semana un cambio de postura ¿cómo lo puede justificar? ¿por qué? porque está viendo que está perdiendo la batalla ante la opinión pública que están prosperando las ideas que está vendiendo el Partido Popular respecto a la fiscalidad y a la bajada de impuestos y después no nos olvidemos que esto es un debate cuando se habla de proteger a los más indefensos es decir los impuestos indirectos nos afectan igual a todos todos pagamos el IJIC el rico el pobre y el medio pensionista es decir el IJIC lo pagamos todo en cualquier producto que compremos entonces aquí hay mucha demagogia en el debate fiscal tanto en un lado como en el otro o sea tanto en un lado como en el otro ahora yo sí interpreto que el debate fiscal en este momento le está beneficiando más al Partido Popular que al Partido Socialista y de ahí que empiecen a virar los discursos como por ejemplo el vicepresidente del gobierno que hace dos meses vamos era anatema hablar de rebajas fiscales ya admite rebajas fiscales concretas y quirúrgicas será su rollo de médico que le viene es una cuestión además que hay que explicar muy bien a la ciudadanía exactamente al ciudadano de a pie pues le va a afectar que impuestos se van a tocar me parece que no se está explicando bien no se está en su batalla pero no se está explicando correctamente está en su batalla es decir oiga yo me alegro del debate fiscal me alegro ¿por qué? porque nos afecta a todos y dejamos de hablar del problema catalán de Riva Tassuna que ya está bien vamos a ocuparnos de las cosas de comer un dato curioso también es por ejemplo la comunidad de Madrid cómo ha concentrado esas grandes fortunas que no pagan ese impuesto y tiene unas carencias en materia de sanidad y educación también graves resulta cuando analiza la sanidad de Madrid funciona mejor que la de Valencia y gasta menos Valencia gasta más y tiene peor sanidad que Madrid de todos modos Madrid es un elefante yo creo fíjate yo voy a decir una cosa que a lo mejor algunos me van a Madrid es problema de España Madrid está concentrado todo el poder político económico y mediático del Estado español y parece ser que lo que se dice en Madrid nos afecta a todos cuando solo debería afectar pues a Madrid porque las políticas de Ayuso solo afectan a Madrid no nos afectan al conjunto del territorio bueno pero si grandes fortunas se trasladan a lo mejor a la capital pero eso pasa en París pasa en Londres todas las megaciudades se construyen a partir de ahí de la atracción de las grandes ¿dónde está la bolsa? en Madrid pero en general no estamos difiriendo si decimos que los más ricos deberían pagar más es algo a priori lógico pero en el IRPF pagan más que después tienen argucias para distraer el dinero porque invierto aquí y la inversión porque como tienen dinero pueden jugar con él la mayoría de los ciudadanos que no tenemos esos capitales no podemos jugar con ese dinero ni podemos pagar abogados y economistas que nos desbrocen todo el entresijo legal para poder acogernos a esas rebajas impositivas y luego una cuestión curiosa también en este caso del Partido Popular es que por un lado está hablando de no tocar esos impuestos a los más ricos pero si requiere dinero de Europa dinero de Estado que a veces hay una dualidad bueno pero todos requieren dinero de Europa mira ahora en Italia está todo el mundo ahora en Italia está todo el mundo con la llegada de la derecha de la derecha desde el y la extrema derecha todos juntos al gobierno están preocupados ¿no? ¿por qué? ¿por qué? pero ¿tú crees que Italia va a renunciar a la posibilidad de los fondos europeos? yo no creo que Italia vaya a renunciar a los fondos europeos mira lo que está pasando ya con Hungría le han dicho oiga te cierro el grifo si usted no cumple yo le cierro el grifo ya ha aflojado Orbán ¿no? hombre en principio parece que Mario Draghi dejó las cosas bien atadas para que entrase el gobierno que entrase y tuviese poco margen para utilizar los fondos europeos es que parece es que parece que en días previos electorales y estos días si ha habido conversaciones entre Draghi y Meloni es decir que como bien has dicho la ruta respecto a la relación Italia-Europa no se prevé que cambie bueno seguiremos hablando seguro en los próximos días ahora que se están negociando los presupuestos acerca del tema fiscal y también seguimos atentos pendientes a las consecuencias que ha dejado el temporal aquí en Canarias se siguen evaluando los daños y la aldea de San Nicolás en Gran Canaria ha sido uno de los municipios más afectados llegando incluso a quedar incomunicada tras el fin de la alerta todavía siguen sin agua de abasto y se nota el efecto de las lluvias en viviendas y distintas infraestructuras bueno estábamos viendo las imágenes de la visita del presidente Ángel Víctor Torres a esa zona del noroeste de la isla de Gran Canaria no sé si podemos escuchar vamos a escuchar al presidente Torres los daños materiales que tendremos que responder a ellos lo más importante es que ningún daño personal buscar las ayudas que sean posibles para precisamente hacer frente a estas inesperadas situaciones desagradables para todos bueno días complicados los que se están viviendo en la aldea de San Nicolás ha sido una lluvia que ha caído de manera sosegada en casi todo el archipiélago pero es verdad que a este punto concreto de la geografía canaria le ha afectado llegando incluso a quedarse sin suministro eléctrico sin agua de abasto es la cara amarga de cuando ocurre un temporal que por un lado nos deja esas lluvias que tanto queremos para la agricultura y por otro lado no te genera estos problemas y en el caso de la aldea que ya sufre bastantes problemas de comunicación de conexión cualquier problema que ocurra ahí pues es mucho mayor por eso por su aislamiento y claro el problema del agua de abasto que estén pues intentando limpiar todas esas fincas todas esas propiedades y encima el agua de abasto la verdad que está siendo un problema bastante grave en esta semana que esperemos que lo solucionen pronto parece que sí que ayer dijo el consejero de agricultura del sector primario del cabildo de Gran Canaria y de aguas que se espera que en unos días ya esté solucionado pero la verdad que lo han pasado bastante mal Paco bueno se ha puesto manifiesto sobre todo en la aldea el déficit de sus infraestructuras porque de la manera que ha caído la lluvia pues hemos visto que no ha provocado o sea ha sido una lluvia de muchos litros pero a lo largo de mucho tiempo ha sido una lluvia que ha venido fantásticamente bien para los acuíferos fantásticamente bien para la agricultura para todos nosotros porque nos ha limpiado la atmósfera de esa calima que nos tenía acogotados desde hace tantísimo tiempo y se ha puesto de manifiesto esa falta de infraestructura yo no yo pienso que afortunadamente no ha sido una tragedia se anunciaron vientos de ciento y tantos kilómetros por hora lluvias intensísimas de hasta 160 litros en poquísimo tiempo y no ha sido así a mí me recordó a mí me recordó aquellos tiempos de cuando uno era niño y adolescente que además que se reproducía el tiempo que vivía estos días es decir tres o cuatro días lloviendo que sacaban las botas de agua efectivamente y el anorak y el anorak las botas de agua y el anorak entonces entonces ¿cuál es la diferencia? que esas lluvias se producían en enero y febrero no en septiembre pero el tiempo en su conjunto sí me recordó a aquellos periodos entonces yo digo oye eran este tipo de fenómenos meteorológicos los que estudían y que como no había la tecnología que hay hoy ni el conocimiento que hay hoy serían esos mismos fenómenos meteorológicos porque vamos es que era una reproducción de lo que sucedía en aquellos periodos por suerte los daños no han sido muchos los daños a las infraestructuras la gente ha hecho caso a esas advertencias que se hicieron prácticamente toda la ciudadanía se quedó en casa pero esos cortes en el suministro todavía persisten ha habido unos 4.000 ciudadanos sin luz todavía hay núcleos de Canarias que continúan sin energía eléctrica hemos tratado de ponernos en contacto con Endesa no ha sido posible pero bueno ayer en este programa sí que hablamos con ellos en directo nos decían que estaban tratando de solventarlo a la mayor celeridad hay estaciones que se han inundado por completo sí se está solventando poco a poco es verdad que la luz es algo necesario igual que el agua en el caso de la aldea no tener agua de abasto esperemos que se vaya solucionando pronto y en el caso de también no olvidar las carreteras que por ejemplo en Gran Canaria va a suponer un gasto millonario de unos 4 millones calculaba ya el cabildo de Gran Canaria en carretera decían también que la orografía de las islas pues a veces también propicia esos desprendimientos y demás que también es de tener en cuenta y bueno y no olvidar el lado positivo de todo esto que es que se hayan llenado las presas que por ejemplo en Gran Canaria se vaya a tener garantizados los cultivos hasta 2024 no sé si nadie se lo esperaba nadie se lo esperaba que este temporal nos dejas esa buena cara ante la situación de emergencia hídrica que estábamos atravesando exacto sí bueno los lugares más afectados lo que se demuestra es un déficit repito de esas infraestructuras que esperemos que a partir de ahora por las autoridades correspondientes las municipales las insulares el gobierno de Canarias actúe y las corrija después de por ejemplo Santa Cruz que sufrió aquellas lluvias torrenciales luego todos en general sufrimos el delta que fueron verdaderas catástrofes se actuó y fruto de esa actuación es que en muchas de las islas y en muchas de las ciudades de nuestras islas pues ahora con estas lluvias intensas porque han llovido hasta prácticamente 200 litros por metro cuadrado vale en 24 horas pero es agua es decir y se ha contenido bien pues bueno pues esperemos que las autoridades sigan profundizando en la mejora de esas infraestructuras y sobre todo en los lugares que más afectados como hemos visto en la aldea hacer un análisis para detectar dónde están esos puntos en algunas zonas de Lanzarote y Fuerteventura que son los lugares en que a la hora de construir o de hacer cualquier obra al menos se piensa en el agua bueno pues les decíamos que estábamos intentando contactar con Endesa para actualizar la situación de esos fallos de suministro eléctrico ya podemos hablar con Delia Jiménez que es responsable de la compañía buenos días hola buenos días bueno a esta hora de miércoles cuál es la situación dónde se siguen produciendo esos fallos en el suministro eléctrico pues mira la zona más afectada en este momento es las palmas de Gran Canaria los incidentes que todavía nos quedan por resolver están todos centrados en la isla de Gran Canaria y si me permite comentarte la verdad que se ha adelantado muchísimo a lo largo de la noche las cuadrillas han estado trabajando y hemos conseguido disminuir en medio millar el número de clientes que estaban afectados vale la verdad que es una cita bastante apreciable porque en este momento y también hemos bajado en 30 incidentes ayer teníamos 230 incidentes hoy tenemos 200 y en cuanto a los clientes nos quedan por restaurar el suministro eléctrico a 2.400 clientes en la isla de Gran Canaria si me permite se diré que en la capital de Gran Canaria tenemos 900 pendientes en San Bartolomé de Tirazana 400 y en Tel de 300 y el resto de afectados se encuentran diseminados por el resto de los municipios de la isla ¿cuántas personas cuántos técnicos tienen trabajando sobre el terreno para resolver esas incidencias y cuándo está previsto que todos esos vecinos puedan recuperar definitivamente el suministro? Pues mira hemos tenido sobre el terreno lo que son técnicos trabajando en campo así como en sala porque la verdad que han estado trabajando de manera interrumpida desde que surgieron las primeras horas del ciclón hemos tenido trabajando a 200 personas hombre han hecho su descanso pero al día siguiente pues 200 más ¿no? porque sabes que no se puede trabajar más de 8 horas la verdad que ha sido un trabajo encomiable el que han realizado si me permite decirlo desde aquí a pesar de que yo sé que la luz es un bien básico que cuando nos falla es cuando realmente vemos lo importante que es y que no es todo tan fácil como darle al interruptor pero se han dejado la piel y se ha actuado lo más rápido que se ha podido y luego también nos hemos visto pues con los problemas que sabes que lo que es agua y electricidad casas muy mal se nos inundaron muchísimos centros de transformación torreones y bueno los centros de transformación no es a lo mejor como una vivienda un domicilio particular o como puede ser pues un colegio incluso ¿no? que achicas el agua y termina secándose al momento y bueno los daños son los que quedaron ahí poco más humedades en un centro de transformación o incluso en lo que son en lo que es la red eléctrica subterránea pues se nos moja todo lo que es el cableado y aunque tenemos sistemas mecánicos de secado que los activamos inmediatamente después pues hombre esos cables ese cableado a veces tarda en secarse horas y otras veces tarda en secarse días ¿no? señora Jiménez ¿perdón? sí lo que le importa al espectador a la persona que está afectada ¿cuándo podrán recuperar ese suministro eléctrico sobre todo en las palmas de Gran Canaria? nosotros esperamos esta tarde adelantar gran parte de lo que queda y mañana por la mañana tenerlo totalmente normalizado bueno pues Delia Jiménez el responsable de Endesa gracias por habernos acompañado por habernos atendido unos minutos aquí en Buenos Días Canarias para esa última hora respecto a los fallos en el suministro eléctrico gracias buenos días gracias a ustedes bueno pues ya vemos que poco a poco parece que se va recuperando la normalidad en cuanto al suministro eléctrico muy breve Paco porque estamos fuera de tiempo he creído escuchar a la representante de UNELCO que no se puede trabajar más de 8 horas que sus operarios no pueden trabajar no sé si ha sido así porque es que me he quedado verdaderamente sorprendido ¿será que no quieren pagarle horas extra o no quieren contratar personas? estamos en una situación de emergencia y personas sin luz es decir hay que ser muy exigente con las compañías eléctricas tenemos que dejarlo aquí muchísimas gracias Paco gracias Jennifer recordamos que vamos a seguir muy pendientes de esta situación quedan unas 2.400 personas y suministro eléctrico en estos momentos todas en la isla de Gran Canaria fundamentalmente en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria Telde y San Bartolomé de Tirajana les seguiremos dando información actualizada a este respecto ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con ustedes 9 y 38 de la mañana seguimos en directo aquí en Buenos Días Canarias en la crónica de este miércoles 28 de septiembre nos dejan muchos asuntos de actualidad conectamos ya con nuestra redacción para conocer cuáles son esas cuestiones que marcan la jornada Lorena de Cobos buenos días buenos días Antonio esta mañana nos acercamos hasta el barrio marinero de San Cristóbal en la capital Gran Canaria un tramo de ese paseo marítimo ha quedado cortado por riesgo de derrumbe básicamente como consecuencia de las lluvias que cayeron hace tan solo unos días en el archipiélago y también por el constante oleaje que azota la zona nuestra compañera Jessica Díaz ha estado con los vecinos quienes no es la primera vez que denuncian esta situación desde el ayuntamiento de las palmas de Gran Canaria aseguran que ya hay en marcha un proyecto de rehabilitación de este paseo que se llevará a cabo con fondos europeos y que próximamente saldrá a concurso público nos deterioran las casas porque como veréis el rompeola no tiene esa curvatura para desviar el agua y que no sea tan agresiva y nos balde las casas con facilidad generando ese deterioro que ven una persona y que nos explique y que vea eso porque eso es un peligro para mí es un peligro la llegada del invierno es más peligrosa porque las mares son mucho más más grandes como se suele decir y hace mucho más años a primera hora de esta mañana muy tempranito daba comienzo una nueva sesión de control al ejecutivo estatal por segunda vez el presidente Sánchez no ha estado presente pero en esta ocasión se debe a que ha dado positivo en COVID-19 el gobierno ha puesto sobre la mesa todas las medidas en las que está trabajando para hacer frente a esa crisis energética que nos afecta a todos y a todas la vicepresidenta del gobierno la ministra de asuntos económicos Nadia Calviño ha dicho que la economía española continúa al alza sin embargo desde la oposición el diputado Carlos Roja ha echado en cara al gobierno que es necesario un cambio de rumbo económico para nuestro país el INE ha confirmado recientemente que el año pasado crecimos un 5,5% que la primera parte del año la tasa de crecimiento interanual del PIB ha estado por encima del 6,5% esta misma semana la OCDE ha revisado al alza la previsión de crecimiento económico para nuestro país está claro que la política económica del gobierno que seguimos desde hace cuatro años y tres meses es la adecuada y estas son las facturas de todos los días que suben hasta el 35% en electricidad y en la cesta de la compra esto no es para hacer un chiste señoría y usted debería aquí a dar responsabilidades y a explicarnos por qué no deflacta ya el gobierno el IRPF como lo hemos pedido y mucha atención a la imagen que van a ver a continuación en pantalla pedimos colaboración ciudadana para localizar a este hombre se trata de un vecino del municipio del Sausal en Tenerife Leoncio Martín Salcedo se busca desde el pasado día 23 tiene 78 años mide 1,70 y este complexión corpulenta cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se puede poner en contacto con la oficina de la policía local más cercana o con la oficina de SOS desaparecidos y también recordarles a todos ustedes que nos están viendo que estamos a su entera disposición aquí en Radio Televisión Canaria pueden hacernos llegar cualquier sugerencia cualquier denuncia vecinal o cualquier vídeo que puedan grabar ustedes mismos con su teléfono móvil denunciando pues eso cualquier cosa que vean en su entorno en su vecindario les voy a dejar un número de teléfono es el 679-773-238 repito a su entera disposición los servicios informativos de la Televisión Canaria muchas gracias Lorena que tengas buen día igualmente Marta un saludo bueno pues hoy hemos hablado mucho aquí en Buenos Días Canarias de ese incremento de los precios de los productos que compramos en el supermercado a raíz de un informe que hacía público ayer la organización de consumidores Antonio yo te quiero preguntar si tú lo has notado si has tenido pues que modificar algún hábito comprar en un sitio diferente vamos a conocer también tu opinión pues mira Marta yo sigo comprando en el mismo supermercado lo que sí es cierto es que cada vez comparo más los precios de hecho a veces me da la sensación de que lo único que me falta es coger una lupa para analizarlo todo más a detalle pero sí que se está notando ese encarecimiento de la cesta de la compra es evidente pues si te parece vamos a ver qué opina también la ciudadanía les hemos preguntado hemos salido a la calle y les escuchamos la pensión no sube solo sube el dinero mira meto el dinero en el bolsillo y digo estará roto el bolsillo que va que va esto me recuerda a lo que mi hija me cuenta de Argentina que hoy iba a comprar no sé un kilo de naranja y le vale una cantidad va al día siguiente y se lo ha subido un 20% también lo noto mucho en vegetales y verduras esto es muy difícil o se bajan los precios o hay algo que va a hacer vamos a andar en este asunto yo te dejo Antonio nos volvemos a ver mañana porque vamos a hablar con las asociaciones de consumidores a ver cómo podemos hacerle frente a ver si tienen alguna propuesta vamos a conectar esta mañana con Manuel Ramos que es de la Confederación de Consumidores de aquí de Canarias la Asociación de Consumidores de las Islas ya nos atiende buenos días señor Ramos buenos días diríamos que estamos los consumidores abocados a digamos aguantar esta situación o hay alguna alternativa no hay muchas alternativas por parte de los consumidores salvo comprar con inteligencia comprar donde encuentran productos de la calidad que ellos esperan y no le va a quedar más remedio que pagar un poco más de lo que esperaban las alternativas las tienen que tomar los poderes públicos y sobre todo las tiene que tomar la distribución porque hay subidas que son por causas objetivas por causa de la guerra por causa de subida de los combustibles sin embargo hay otras que tienen motivaciones puramente especulativas y es ganar más en menos tiempo qué medidas propondrían ustedes qué acciones creen que se deberían tomar de manera inmediata pues limitar los precios no es posible porque los precios son libres sin embargo lo que se debe hacer es subvencionar no el producto sino directamente a los consumidores porque las tendencias es que cada vez que se baja a un impuesto se tiende a que ese a mantener el precio y que eso pase directamente a beneficios entonces serían vías de subvención directa a los consumidores más necesitados y a los consumidores medios esto son acciones que deben tomar los gobiernos el nacional y los locales hablaba usted hace un instante de comprar con inteligencia eso en qué se traduce cómo podemos orientar a las personas que nos están viendo en casa a esas mujeres a esos hombres acostumbrados a ir cada mañana a hacer la compra o cada semana para que ese dinero les cunda más hay productos que tienen el precio marcado y que no admite muchas dudas el pescado la carne etcétera etcétera pero cuando hablamos de productos envasados tenemos que estar muy atentos a cuánto nos sale el kilo por ejemplo en muchos supermercados tienen la buena práctica de indicar pasta 500 gramos el kilo sale a euro y medio dos euros etcétera etcétera porque hay envases muy pequeños que a la hora de la verdad a la hora de ir a pagar sale muy caro el precio por kilo esto es y últimamente se están haciendo otras prácticas por parte de la distribución que es la reinflación compramos un paquete por ejemplo de galletas que antes era de medio kilo y si lo miramos con detenimiento resulta que ahora es de 450 gramos o menos y el precio es el mismo es una forma de subir los precios sin que aparentemente se note ¿podríamos ahorrar algunos euros por ejemplo yendo a comprar a determinados a distintos establecimientos o incluso realizando nuestra compra a través de internet? Las compras por internet de momento no son más baratas en la mayoría de los casos son más caras porque añaden los gastos de la distribución si se buscara alguna fórmula en que el comprador fuera a recogerlo y se abaratarán costes podría ser si es una buena opción comprar en diferentes establecimientos comparar precios calidades y comprar en aquellos en que nos resulta más rentable por ejemplo en la hora de comprar frutas y verduras muchas veces lo más barato es el pequeño comercio de zona porque se proveen directamente y porque no tienen los encarecimientos de una larga cadena de distribución esos normalmente son de corta distancia lo que se viene llamando kilómetro cero Pues Manuel Ramos portavoz de Conca muchísimas gracias por habernos atendido en Buenos Días Canarias una vez más Muchísimas gracias a ustedes buenos días Buenos días y detrás de ese informe de ese estudio está la organización de consumidores y usuarios que cada año analiza una serie de productos en este caso han sido más de 200 para ver cómo van evolucionando esta vez se han dado cuenta de que es cuando más se ha incrementado ese precio un 15% aproximadamente de las últimas tres décadas hoy estamos también con su portavoz Enrique García muy buenos días Hola buenos días ¿qué tal? ¿cómo estáis? Muy bien gracias por acompañarnos un 15% ustedes dicen que es la mayor subida desde hace 34 años el tiempo que llevan haciendo esta comparativa es bastante supongo ¿no? Pues es bastante sí, sí además de este estudio hay dos conclusiones todo sube y sube más que nunca hemos tenido que bueno buscar en los archivos de Ocu hasta el año 88 cuando iniciamos este estudio han pasado 34 años con este estudio en sus diversas modalidades con algún tipo de cambio ¿no? pero es cierto que todo sube de esa cesta que usted hablaba de 200 y pico productos son exactamente 239 y el 95% de esos productos ha subido en el último año de estudio a estudio esto es muy importante esto no había sucedido nunca esa homogeneidad y prácticamente la totalidad de los productos que suban y además sube muchísimo ¿cuánto? un 15,2% de subida también tirando de hemeroteca nunca habíamos visto una subida tan importante que es generalizada afecta prácticamente a todas las cadenas algo que tampoco había sucedido nunca las cadenas han subido unas más que otras Día Mercadona han subido entre un 17 y un 16% las que más Alimerca y Carrefour Express entre un 8% las que menos pero prácticamente todas han subido esto que demuestra pues que esa sensación que tenemos los consumidores cuando vamos al supermercado de que todo ha subido pues bueno pues estadísticamente es verdad y ha subido en una cuantía muy importante lo que afecta no a todos por igual afecta asimétricamente más sobre todo más a quien tiene una economía más vulnerable y dedica una mayor parte de su renta a estos gastos en productos básicos ¿podemos seguir teniendo una alimentación saludable a pesar de estos incrementos de precios? ¿a qué alimentos a qué productos deberíamos recurrir para que no nos cueste prácticamente la mitad del sueldo? bueno a ver hay que tener una alimentación saludable que se basa por que en la dieta haya un mayor porcentaje y presencia de alimentos frescos sobre todo fruta y verdura y luego pues también proteína pescado y carne ¿qué ocurre? que ha subido de precio este tipo de productos quizá la excepción es la fruta y la verdura con alguna cuestión relacionada con la temporada son quizá los únicos productos que suben menos o que hay algunas frutas y verduras que han bajado de precio no obstante sí que los consumidores pueden tener ciertos trucos a la hora de buscar estos alimentos frescos más baratos por ejemplo la fruta y la verdura la temporada también la opción de la fruta y verduras congeladas es una buena alternativa en el pescado pues mire la meluza congelada de media tiene un precio un reciente estudio de Ocu señalaba que de 7 euros kilos frente a los 11 euros de media de la meluza fresca o los 14 dependiendo de la calidad de esa meluza otra cuestión sencilla el salmón que es uno de los productos que más ha subido un pescado azul pues ha subido un 23% sin embargo hay otros como caballas sardinas bacaladas que tienen un precio más barato y son una forma de comer pescado a un precio inferior y lo mismo con la carne pues el solomillo de cerdo ha subido menos que otros productos o en la ternera pues el lomo que es una carne más noble con un precio más elevado existe el morcillo que es una carne que también puede ser sustitutiva y que en determinado tipo de guiso y condimento puede incluso ser más adaptada y mejor son fórmulas de cambiar y sustituir productos buscándolos más baratos pues tomamos buena nota de todos esos consejos Enrique García portavoz de la OCO muchísimas gracias por habernos atendido en Buenos Días Canarias gracias a vosotros un placer como siempre un saludo un saludo pues ya saben sobre todo elegir productos de temporada importante y a veces pues recurrir a algunos congelados que no sean precocinados puede ser también igual de saludable y nos ayudaría a ahorrar unos euros tenemos que contarles ahora una última hora porque en Tenerife vamos a ver un tuit que ha colgado hace unos instantes el 112 un incendio que se ha declarado en un vehículo en la Tenerife 2 en sentido norte es este punto se encuentran las inmediaciones de acceso a Tíncer en el municipio de La Laguna y en estos momentos están actuando los servicios de emergencia no sé si podemos ver ese tuit que estamos mencionando ahí lo tienen en pantalla están actuando interviniendo en estos momentos los servicios de emergencia porque como les digo se ha declarado un incendio en esa TF2 es la carretera que une la autopista del sur de Tenerife con la autopista del norte esa vía de circunvalación a la altura de Tíncer estaremos muy atentos a esta noticia hasta última hora pero tengan mucho cuidado si tienen que circular por esa zona porque existen en estos momentos problemas de tráfico ponemos ahora nuestra vista en esas personas para quienes tener un hijo se puede volver un deseo difícil de conseguir en España aumenta el número de quienes acuden a un centro especializado para donar óvulos o esperma también crecen los pacientes que se someten a tratamientos de fertilidad y que optan por retrasar la maternidad a través de la congelación de óvulos el 40% de las donaciones de óvulos de Europa se llevan a cabo en España algo que tendría una explicación lógica si tenemos en cuenta que la compensación económica que se ofrece oscila entre los 800 y los 1200 euros lo cual equivaldría a tres semanas y media de trabajo partiendo del salario mínimo nuestro país se sitúa por lo tanto como líder en donación y en fecundación con óvulos de donantes y también de esperma desde la sociedad española de fertilidad aseguran que aumenta el número de pacientes que recurren a la fecundación in vitro con un donante procedente de banco un proceso de fecundación que se lleva a cabo en centros especializados clínicas de fertilidad a donde también acuden muchas otras mujeres cuyos deseos de ser madre podrían estar considerados como un proyecto a largo plazo ¿por qué congela óvulos? ¿por qué no se queda embarazada una mujer de 32 años? pues hay dos motivos fundamentalmente o porque no ha encontrado la persona con la que quiere compartir su vida y quiere que sea el padre de sus hijos o porque sí que lo ha encontrado pero su situación personal profesional no le permite afrontar un embarazo en estos momentos actualmente la medicina reproductiva es una de las especialidades médicas que ha experimentado mayores avances tecnológicos aumentan los porcentajes de éxito los distintos tratamientos técnicas de última generación para hacer frente a la infertilidad o para ganarle la batalla al reloj biológico que en este caso marca los ritmos de la maternidad pues ya lo han escuchado son muchas las alternativas crece la congelación de óvulos una técnica que permite a las mujeres retrasar la maternidad nos vamos a ir en directo a un centro especializado para conocer Ana Albendín buenos días en qué consiste la técnica una técnica que consiste Marta en realizarle una punción a la paciente extraer los óvulos y después depositarlos en un tanque de nitrógeno a una temperatura de menos 196 grados y estos óvulos pueden durar pues muchísimos años prácticamente el tiempo que estén depositados dentro de este tanque pero para que nos cuente un poco más en qué consiste esta técnica se cuenta con nosotros el doctor Domingo que es el director de las clínicas IV aquí en Canarias doctor buenos días buenos días cuéntanos un poquito cómo es este proceso de congelar los óvulos mira la vitrificación de ovocitos es una técnica que consiste en la inmersión directa como decías tú en los tanques de nitrógeno líquido a menos 196 y esta velocidad tan alta de enfriamiento es la que hace que no se forme hielo dentro de la célula que antiguamente era el gran problema y por lo que no sobrevivían los ovocitos entonces esta ausencia de cristalización de hielo en definitiva es la que nos permite obtener con óvulos vitrificados los mismos resultados clínicos que se obtienen con óvulos frescos y esto en la práctica clínica es lo que nos permite pues diferir el embarazo con el mismo pronóstico que se tenía en el momento de la vitrificación ¿cuál es el perfil de esas pacientes que optan por congelar los óvulos? mira ahí depende de la indicación ¿vale? hay indicaciones médicas como pueden ser las pacientes oncológicas y eso pues bueno suelen ser pacientes más jóvenes aquí la característica es el tiempo o sea necesitamos es un poco urgente entre comillas en cuanto a que hay que empezar pronto la quimioterapia y disponemos de muy poquito tiempo para realizar esa estimulación que tú decías luego están las situaciones médicas como pueden ser las pacientes endometriósicas pero la causa más común hoy en día es la paciente que retrasará la maternidad por motivos personales ¿no? por la razón que sea y esa paciente suele ser un poquito más mayor en torno a los 36 37 años de media hoy en día aunque está bajando un poquito suele ser una mujer trabajadora pues a veces sin pareja y que buscan su situación su estabilidad laboral o progresar en la carrera profesional que tengan doctor ¿cuánto dura este proceso en el tiempo? en tiempo es rápido porque es es como como realizar la primera parte de la fecundación in vitro que es la estimulación folicular y eso más o menos viene a ser unos 10 días de inyectarte y hacer controles periódicos y dos días después se hace la punción para extraer los ovocitos a partir de ahí ya es todo laboratorio ¿cuánto cuesta? porque son muchas las mujeres que se plantean ese tema mira el precio más o menos es como pues como media fecundación in vitro que hablábamos el precio oscila en torno a los 2.600 euros ¿vale? pero no es el precio en sí que lo podemos ver caro sino es y ojalá no se tengan que utilizar nunca ¿vale? porque se consigue un embarazo de forma espontánea pero en los tratamientos tienes que valorar la eficacia de los tratamientos y la eficiencia y desde luego si pospones mucho el embarazo y vas a necesitar tratamientos de fecundación in vitro años después desde luego vas a necesitar más tratamientos con peores pronósticos y al final te va a salir más caro eso que una forma de prevenir que insisto ojalá no tengas que utilizarlos nunca doctor usted ha notado que en los últimos años se ha incrementado el número de pacientes que solicitan esta técnica es decir congelar los óvulos sí sí porque gracias a Dios cada vez existe más información sobre la técnica cada vez la gente es más conocedora de los beneficios que aporta y sí nosotros este año hemos notado en torno a un incremento entre un 15 y un 20% vale es verdad que la situación económica actual pues hace también que muchas parejas tengan que posponer el embarazo con lo cual pues bueno no está de más pues doctor muchísimas gracias por atendernos aquí en directo y ya saben otra técnica para esas mujeres que deciden retrasar la maternidad muchas gracias Ana por contárnoslo nos vamos a ir a la publicidad unos instantes pero no se muevan porque a la vuelta les vamos a contar lo que se esconde detrás de esta fotografía es ocurrió tras el anuncio de Roger Federer de su despedida de que dejaba su carrera como tenista vemos que Rafa Nadal su compañero le sostiene la mano con un gesto de evidente emoción vamos a analizar de la mano de un experto en comunicación no verbal lo que significa lo que transmitimos con nuestros gestos hasta ahora 19 de la mañana continuamos en directo en Buenos Días Canarias vamos a hablarles ahora de un asunto que seguro que les genera muchísimo interés y les pregunto ¿quiénes suelen expresar más sus sentimientos en público? las mujeres o los hombres es probable que ustedes respondan que ellas por eso la imagen que les voy a enseñar ahora generó todo tipo de rumores a través de las redes sociales lo vamos a ver enseguida pero primero voy a saludar a nuestro siguiente invitado César Toledo ¿qué tal? experto analista en comunicación no verbal gracias por acompañarnos de nuevo buenos días un placer vamos a ver esa imagen a la que hacía yo referencia es un momento en el que el tenista Federer anuncia su despedida que se va que deja el tenis y vemos esto ¿qué pasa en esta imagen? esta es una imagen muy curiosa nos dejó el fin de semana nosotros con la tormenta aquí pues pasó un poco inadvertida pero en las redes desde luego despertó mucho interés sobre todo por la forma en la que se coge en la mano incluso generó cierto debate sobre lo que hablabas de la masculinidad sobre cómo expresamos nuestras emociones vemos a Rafa Nadal que es tenista Roger Federer tenista se conocen hace muchísimo tiempo están dándose la mano si en realidad no están dándose la mano en realidad es Federer quien se agarra de la mano de Nadal y bueno en primer lugar las emociones no son masculinas ni femeninas las emociones son humanas y en gran medida las compartimos con muchos más animales especialmente con los mamíferos y por supuesto con el resto de los primates entonces eso de que expresar emociones es femenino o es masculino es algo es un concepto totalmente cultural que no tiene nada que ver con nuestra biología y aquí lo que ocurrió simplemente es un desborde de las emociones que hubo en un acto público en el que al final las emociones acaban contagiándose y no solo entre ellos dos que es lo que destacaba el público como si entre ellos hubiese una conexión especial que por supuesto que la hay pero no fue solo entre ellos dos es entre todos los demás y lo podemos ver a continuación si analizamos la siguiente imagen pues vemos que lo que hay previo a ese cogerse la mano hay una contención emocional está todo el mundo emocionado y cada uno se contiene como puede a mi me llama la atención la actitud de Jokovic que está justo aquí detrás y que bueno es una persona que no tenemos como un perfil de excesiva sensibilidad ni amabilidad ni con un perfil que coincida a lo mejor con el de Rafa Nadal sino todo lo contrario una persona incluso agresiva en algunas ocasiones muy duro muy tal pero un señor que no tiene emociones pues bueno pues si las tiene y se ven aquí claramente que hace algo muy típico cuando queremos contener las emociones cuando queremos que no nos desborden y es ocultar la cabeza agacharlo incluso se apoya vemos como Federer intenta no solo secarse las lágrimas sino taparnos la cara que es algo que hacen mucho los niños cuando no quieren cuando no quieren estar presentes se tapan la cara y creen que así ya no están algo instintivo y lo que hace Rafa Nadal que me llama mucho la atención este gesto que es un gesto adaptador lo que llamamos un gesto adaptador que es un gesto automanipulador con el que nos tranquilizamos ese tipo de gestos que hacen las chicas o los chicos cuando llevan el pelo largo y se ponen el pelo por detrás cuando te ajustas otra vez cuando te rascas cuando te pones eso nos tranquiliza claro son gestos adaptadores que están vinculados al exceso de emociones al descontrol emocional y nos intentamos tranquilizar ahí fíjate que se está está pellizcando con fuerza el bíceps intentando tranquilizarse como los como tranquilizamos a los bebés cuando son pequeñitos haciéndoles caricia creo que hay más fotografías que querías comentar hay una tercera fotografía que a mí me llama muchísimo la atención precisamente porque ya se produce lo que nosotros llamamos una mimetización en las conductas un rapor esto es una expresión de rapor cuando dos personas están conectadas están sintiendo lo mismo están en la misma frecuencia en la misma onda se comportan de manera exactamente igual y esto es algo que ocurre de manera inconsciente y a ellos dos fíjate que les ocurre exactamente igual la misma postura exactamente la misma apoyándose buscando apoyo y en una actitud de rendición y es que aquí lo que ha ocurrido es que las emociones les han superado y cuando las emociones nos superan nos rendimos y nuestro cuerpo se rinde porque no puede más y entonces empiezan a brotar las lágrimas y empiezan a aflorar todas esas emociones que son las que vimos ahí vemos como Rafa pues hace exactamente lo mismo que ellos pero de otra manera que es apartar la cara apartar la mirada intentas ocultarte intentas contener las emociones entonces fíjate que diferencia con la imagen del principio parecía que eran dos personas que eran muy emocionales muy expresivas no, no, cuidado o sea han estado un buen rato intentando contener sus emociones y ha llegado un momento que como nos ocurre a todos aunque no queramos las emociones nos desbordan y vamos a ver una última fotografía que les he traído hoy en la que se produce también un efecto muy curioso y también es previo a ese cogerse la mano y es como se están tocando Federer fíjate que se agarra el muslo de Nadal y en otra escena Nadal agarra el muslo de Federer es también un gesto por un lado afectivo porque estás demostrando afecto a la otra persona pero por el otro lado es un gesto adaptador como el que expliqué antes de tranquilizarte entonces es como si fueras en un barco y te agarras a la barandilla porque aquello se tambalea se les ve más relajado no sé si esta fotografía es posterior a ya haberse desahogado o es anterior sí, sí es posterior pero ellos lo que les ha ocurrido es que se han desbordado se han desestabilizado emocionalmente y buscas apoyo y nuestro cuerpo enseguida busca a quien agarrar a quien tocar a quien sujetar ¿qué es lo que les lleva a digamos reaccionar así? porque claro vemos una imagen una foto fija pero estaba pasando algo claro esto es lo importante porque siempre explico que la comunicación no verbal no se puede analizar solo con una imagen con una foto fija podemos sacar mucha información de una foto fija pero no es suficiente tenemos que ver el contexto donde ocurre una cosa vamos a ver ese contexto a ver ese video del momento en el que ocurría todo y por eso en este video podemos ver que estaba ocurriendo había una actuación musical había una canción super evocadora sobre el amor que sigo enamorado de ti sobre lo difícil lo duro y lo complicado que es a veces esas relaciones amorosas había unas imágenes además que le ponen a cámara lenta y las ve todo el recinto y entonces a partir de ahí ya rompen llanto y no puede aguantar y bueno estaba emocionado él estaba emocionado Nadal sí pero que estaba emocionado hasta el portero que estaba allí que no lo conoce a lo mejor estábamos emocionados absolutamente todos porque esas emociones se transmiten con una facilidad increíble y de hecho son las emociones las que nos hacen seres sociales somos seres sociales no por la razón somos seres sociales por la emoción porque somos capaces de compartir con el otro una emoción y de sentir lo que tú estás sintiendo sin que a mí me esté ocurriendo el homenaje es solo a una persona pero el homenaje lo pueden sentir todos los que están allí incluso todos los que están a través de la televisión además me imagino que el ejemplo también que puede suponer que sean unos deportistas masculinos los que se comporten así en público un ejemplo positivo yo creo hombre yo creo que es un ejemplo positivo porque hay muchos estereotipos y los estereotipos son culturales o sea yo en una ocasión en mi página colgué un análisis creo recordar que era de Luis XIV comparaba al rey Luis XIV con el rey Felipe VI con uno de los últimos Borbones en Francia y uno de los actuales Borbones si ves la diferencia de apariencia de uno al otro diría bueno y dónde está aquí la masculinidad en la corte del rey Sol pues llevaban medias llevaban tacones llevaban pelucas iban maquillados o sea y diría bueno ese es el prototipo de ser masculino pues en aquel momento sí entonces la masculinidad no es hay un componente biológico pero que es muy poco el resto es todo cultural es lo que nosotros le añadimos después me viene muy bien que hables de la familia real porque también ha habido un momento que queremos comentar la reina Leticia ha presidido este martes un acto en el que ocurría esto decía ella dame la mano como a un hombre si bueno esto porque que interpretación puede hacerse esto ocurría también fue muy polémico ocurrió el fin de semana en una visita que hizo a Estados Unidos y en el Instituto Cervantes la recibió el embajador español y aunque cuesta escucharlo pero en las redes fue muy polémico porque se escucha cuando se están dando la mano que le dice eso dame la mano como un hombre a partir de ahí pues bueno lo que hablaba antes del aspecto cultural a partir de ahí se abrió un debate enorme en las redes de si los hombres dan la mano de una manera de si ella había que saludarla de otra de si la falta de protocolo de si ella fue imprudente en realidad es complicado analizar esta escena porque si nos fijamos bien la entonación de la frase la frase ya estaba empezada con lo cual hay algo más delante de la frase que nos hemos perdido y además cuando le dice le da la mano como un hombre ya se están saludando ya la imagen había comenzado ya la acción había empezado entonces si yo te pidiese que me dice la mano como un hombre te lo pediría desde aquí oye dame la mano como un hombre y te tendería la mano no después de estar dándonos la mano lo diría a mí me pega que ahí ha habido algo más que se nos ha escapado yo veo dos errores fundamentales el primero por parte de ella obviamente pues en una verbalización cuando sabes que los micros están abiertos aunque eso sea lo que nosotros técnicamente llamamos un mudo que está simplemente cogiendo imágenes y no hay declaraciones pero los micros de las cámaras están abiertos y te pueden captar yo creo que ella cometió un error a lo mejor y luego también hay un error por parte de la Casa Real de no aclararlo inmediatamente tenía que inmediatamente salir de la Casa y aclarar exactamente qué fue lo que ocurrió te decía yo una seña porque vamos a ver otra imagen también que ha ocurrido en este caso sí, este martes en el que un acto que participaba la Reina una señora una asistente le decía dame un abrazo veíamos ese momento muy auténtico muy auténtico esta persona que vemos aquí me refiero a la Reina Leticia es una persona totalmente diferente a la que vimos en Washington en la otra escena y yo creo que merece un análisis completo y podríamos tener un programa entero con ella porque tiene un comportamiento aquí muy espontáneo muy natural y que probablemente sería el que le mejoraría yo decía en las redes Marujita que es esta señora de 91 años que hemos visto ahí que es del barrio de Malasaña digo Marujita hecho más por la imagen de Leticia en una tarde que todo el departamento de comunicación de la Casa Real en un año porque es algo tan espontáneo y tan auténtico y era lo mismo de lo que hablábamos antes en las emociones si te parece tomo la palabra y en una próxima ocasión dedicamos esta sección si quieres a la Casa Real a situaciones en las que se pueden dar relacionadas con la Reina Leticia muchísimas gracias César una vez más por habernos acompañado y habernos ayudado a desentrañar todo lo que hay detrás de esas imágenes buenos días buenos días nos vamos a ir en directo hasta Gran Canaria porque la borrasca de estos días obligó a cancelar o a posponer muchos actos uno de ellos es la quinta feria de la papa de Gran Canaria se iba a celebrar el fin de semana en Terror pero se han inundado las instalaciones que acogían este evento la única actividad que se va a realizar finalmente es la cata de hecho ya ha comenzado allí está Jessica Díaz Jessica ¿cuántos tipos de papas entran en concurso? buenos días Marta buenos días Canaria pues como ves detrás de mí ya tenemos todas las papas al fuego en total son 30 muestras de 10 variedades diferentes y para que no haya confusión cada caldero tiene su número hay que decir que tienen que valorarla el jurado en cuatro modalidades en crudo sancochada frita y arrugada ahora mismo están con las papas arrugadas ¿y por qué se hace esta cata? pues de ello vamos a hablar con Armando Rodríguez que es técnico del servicio de extensión agraria del Cabildo buenos días hola buenos días ¿de dónde salen todas estas papas? pues bueno hacemos un ensayo de variedades de papas todos los años en la finca de Osorio donde testamos pues hasta en este caso 28 variedades de papas y hemos seleccionado las 10 variedades más productivas para que los catadores puedan hoy pues hacer su dar su veredicto y determinar la mejor papa de arrugar sancochada y freír y así que la mención a la mejor papa de Gran Canaria del año 2022 ¿y por qué es importante hacer esta cata? pues bueno lo que tratamos con esta cata es valorar las actitudes organolécticas de las distintas papas que se cultivan puesto que cuando vamos al supermercado a la gran superficie a comprar pues debemos saber siempre la mejor papa para una actitud organoléctica u otra y en este caso pues como ya se ha valorado la parte productiva en finca pues lo que hacemos básicamente ahora que los catadores a ciegas porque ellos no saben el nombre de la variedad sino valoran un número al final determinaremos de las 10 mejores las que mejor actitud organoléctica tengan para el mercado ¿y quiénes son los catadores? pues bueno tenemos un panel de catadores amplios en este caso hay 16 catadores hay catadores que han participado en las 13 ediciones de la cata y este año pues hemos incorporado a los jefes de compra de la grande superficie en este caso SPAR y Berdino y Alcampo pues nos acompañan con sus jefes de compra de frutas y hortalizas en el día de hoy puesto que son ellos los que comercializan en el 80% de las papas que se consumen en la isla y por supuesto pues hay que tener en cuenta que cuando vayamos a comprar que nos ofrezcan siempre lo mejor porque no todas las papas sirven para freír no todas las papas sirven para sacochar ¿no? por eso es esas cuatro formas de valorarlas sí, correcto nosotros también ya en el trabajo de campo pues se miden lo que son los grados brick y se mide la materia seca que es la que hace que determine que una papa fría mejor o peor y en este caso en el caso de las arrugadas por ejemplo que se están valorando en este momento pues se valoran aspectos tan importantes como la cáscara que sea fina que se arrugue bien y que la sal que sea completamente por todas las papas bien distribuidas Armando si parece vamos a hablar con uno de los catadores por ejemplo tenemos aquí a Luis Delfín Molina que es analista de productos agroalimentarios buenos días buenos días aquí estamos disfrutando de las papas de Gran Canaria ¿cómo las ve? por ejemplo esta que es la número 2 bueno en principio hay una valoración y entonces bueno se mira primero la fase externa se mira lo que es la piel y el color después se mira también un poco la estructura interna y lo más importante es ver es en boca si tiene bastante complejidad y si tiene aromas ¿no? ¿esto por ejemplo está bien? esto es una papa bastante interesante lo que pasa es que hay muchas papas y hay que compararlas ¿no? la verdad que sí está muy bien y en boca y en nariz pues la verdad es que es una papa que tiene bastante calidad como papa arrugada pues muchísimas gracias de nada pues ya ven un trabajo que está realizando el cabildo de Gran Canaria se valoran 30 muestras de 10 variedades diferentes variedades que se han plantado en la finca de Osorio y que hoy pueden degustar estos 16 catadores pues muy buena pinta sin duda Jessica gracias buenos días buenos días y bien ahora esta iniciativa porque acudir a la compra al gimnasio al trabajo o a la pluquería del barrio sobrevolando los edificios de nuestra ciudad será posible gracias al prototipo de aerotaxi autónomo aerotaxi quiero decir que una empresa española acaba de presentar en Francia está dotado de cuatro drones en la parte inferior y superior de la cabina central y es capaz de transportar a una persona a 300 metros de altura y en un radio de 15 kilómetros su autonomía es aún muy escueta tan solo 15 minutos pero ya se trata del primer aerotaxi cuya tecnología desarrollo y fabricación es 100% española está llamado a revolucionar el transporte de pasajeros en un futuro inmediato unos minutos para la publicidad pero ya les aviso que a la vuelta iremos de paseo por algunos de los stands de Gastro Canarias el salón gastronómico de Canarias que ha abierto sus puertas en el recinto ferial de Tenerife donde los sabores de La Palma tendrán un lugar destacado luego les mostramos todas las novedades gastronómicas de esta edición hasta ahora 10 y 33 de la mañana seguimos en directo en Buenos Días Canarias y vamos a conectar con la isla de La Palma porque seguimos pendientes a ese aniversario que se acaba de conmemorar esos 12 meses del inicio de la erupción volcánica un tiempo un momento en el que vimos como los voluntarios se desvivían por ayudar a las personas afectadas un ejemplo de ese esfuerzo también nos lo mostraban cada día quienes se encargaban de cuidar a los animales evacuados que fueron separados de sus familias vamos a ver si nos puede atender ya Mónica Gómez que nos va a hablar de esa labor que no ha terminado esos albergues ese trabajo de los voluntarios que han pretendido en todo momento sobre todo el bienestar de las mascotas Mónica buenos días buenos días Marta buenos días Canarias así se ha pensado siempre desde aquel 19 de septiembre en el bienestar de esos animales porque hay muchas historias aquí en este albergue que como sabían y les mostrábamos durante la erupción estaban ubicados en las canchas del instituto de los llanos de Aridane pero que ya se han reubicado en este terreno de la laguna nos acompaña Esther Campos presidenta de la protectora de Nahuara ha pasado un año pero ustedes todavía siguen luchando por los animales del volcán si realmente salimos de las canchas con 31 gatos y 20 perros que eran del volcán que nadie reclamó y otros que son de propietarios que no han podido volver a sus casas o no han conseguido una casa de alquiler que le dejen tener animales entonces vinimos con ellos y bueno y siguen apareciendo sobre todo gatos estamos intentando con trampas coger todavía algún perro que se quedó que aparecía en el volcán y que sigue por la zona y los animales siguen ahí o sea hay muchos animales todavía desaparecidos esos animales parece que tenemos algunos problemas con esta conexión en directo a ver si podemos recuperarla estábamos en uno de los alberes hablando del trabajo de los voluntarios intentaremos recuperar la conexión un poquito más tarde ahora ya saben que hemos estado hablando durante todo el programa sobre el precio de los alimentos sobre lo que nos cuesta llenar la cesta de la compra en el supermercado hemos estado allí en uno de los establecimientos hemos hablado con las organizaciones de consumidores y ahora si les parece nos metemos en la cocina Gilberto buenos días buenos días Marta ¿es posible hacer la compra comer de manera saludable sin dejarnos medio suelo en el camino? es posible claro que sí hay que ver que tenemos la segunda cesta de la compra más calada de toda España sabemos cómo se ha elevado el precio de los productos y vamos a plantearnos algo muy importante que si te parece se lo voy a trasladar a nuestro invitado que está con nosotros aquí en Buenos Días Canarias Fernando Castilla Ferchez buenos días buenos días Gilberto buenos días Canarias una primera pregunta ¿comemos o nos alimentamos? yo diría que actualmente comemos simplemente saciamos nuestro apetito nuestras ganas de comer y lo de alimentarse Gilberto lo estamos dejando de lado y eso está produciendo muchísimos muchísimos y graves en algunos casos problemas digestivos bueno hemos traído a la mesa algunos de los productos creemos básicos y otros que nos faltan en la cesta de la compra y hemos hecho una especie de semáforo verde amarillo rojo verde el más sano y así sucesivamente hasta llegar pues al que más daño o el que más perjudica nuestra salud veíamos ideas que surgían de la cesta de la compra y echamos en falta productos tan básicos como la fruta y la verdura o como la leche y los huevos sin embargo todo se venía más hacia este lado de la mesa hasta el color del peligro ahí vamos y como bien decían ustedes abaratamos compra abaratamos el bolsillo nuestro y al final acabamos comprando alimentos ultraprocesados en su mayoría y que son alimentos ultraprocesados pues todo aquello que de una forma industrial nosotros alteramos física y biológicamente ¿qué significa eso? que nuestro cuerpo a la hora de asimilarlo no va a entender las moléculas no va a poder desinhibir de una forma natural como siempre te planteo Fer es cuestión de tomarnos un tiempo y leer todas las etiquetas cuando estamos en el súper en el hiper en la tienda ver qué contenidos tiene qué tipo de conservantes para saber en qué lugar o qué prioridad darle nuestra lista de la compra en España vamos avanzando poco a poco y a las marcas que nos llegan desde Europa ya si se fijan hay una parte que viene el abecedario ABCDE y unos semáforos que nos dan información pero claro quién se atreve a leer los ingredientes de cualquier tarro o frasco o sobre perdemos la vista ahí Gilberto hay algo de trampa en todo esto y sin embargo he visto que pones unos productos en el límite entre dos colores sin ir más lejos por ejemplo la pasta ¿por qué la has puesto entre el verde y el amarillo? hemos dicho aquí en otros programas en otros Buenos Días Canarias que la pasta siempre es mejor comerla de forma integral porque al final el color blanco no viene sino de un proceso químico que se le hace a la harina y suelen tener las blancas añadidas sal o azúcar curioso un carbohidrato y aún así seguimos añadiendo el azúcar por lo tanto siempre la pasta yo recomiendo comerla de forma integral claro oye y esto de las lentejas y el arroz ¿por qué me lo pones en el amarillo? se supone que esto es legumbre y eso también aquí hay una especie de trampantojo un término que utilizamos en la gastronomía en las cocinas para hacernos ver algo que realmente no es y aquí vemos lentejas oh las lentejas son sanas bien pero ¿qué pasa? que para meterla en este frasco o bote le han echado sal y algún que otro conservante yo recomiendo a la hora de consumirlas un colador o una coladera grande y enjuagarlas bien en agua antes del consumo y el aceite de girasol por supuesto al igual que los enlatados lo mismo pasa con el arroz que comentaste antes y los enlatados el arroz blanco es otro proceso químico le hemos quitado la cubierta el salvado para convertirlo en directamente asimilación de carbohidrato directo y los enlatados ¿por qué lo he puesto en el mediocre o en el medio en el semáforo naranja? porque depende de los conservantes que utilicemos y el aceite no es lo mismo conservarlo en aceite de oliva que en aceite de girasol y tampoco para el bolsillo bueno estamos viendo o seguimos comprobando esos términos medios las mermeladas si somos capaces de hacerla en casa mucho mejor pero imagino que esta la has puesto aquí por la cantidad de conservantes que tiene y lo mismo por ejemplo con las típicas pastillas de caldo que solemos echarle a las sopas o a los potajes después las galletas el pan estas palmeras de hojaldre también las pones ahí a mitad de camino ¿por qué? empecemos por la pastillita esa de toda la vida de caldo una tarea para nuestras y nuestros televidentes si me permite glutamato monosódico búsquenlo glutamato monosódico que hemos hablado también aquí es un potenciador de sabor desinhibe las ganas de comer y produce muchísimas alergias y problemas intestinales el pan blanco lo mismo entre rojo y mediocre porque si no está hecho con una masa madre o está ultraprocesado es pues nefasto y las galletas estas de toda la vida pues la bollería industrial que mejor podemos comer vale y ahora si es verdad que te voy a pedir que nos vayamos directamente al rojo porque es que muchas veces no sabemos lo que estamos comiendo y hay auténticas barbaridades para empezar primero esto chocolate blanco aquí de chocolate no hay nada no tendría que estar aquí no debería existir ¿por qué? porque esto lo hemos hecho nosotros el chocolate blanco no existe ni siquiera tiene cacao chocolate viene del cacao eso es azúcar 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 y leche no lleva más nada por lo tanto estamos ingiriendo una alta cantidad de azúcar lo mismo que el maíz dulce suelen ser ultraprocesados suelen ser transgénicos es decir hechos por un proceso industrial engaño cereales claro cereales sano no de sano nada y encima te los he traído de chocolate cereales con lo cual hay más azúcar añadida si retomamos lo que hemos vertido aquí en otros encuentros carbohidratos si es un carbohidrato para qué le añadimos azúcar y para aquí encima le añadimos chocolate y para aquí le añadimos leche por lo tanto rojo total de toda la vida oye ¿qué pasa con los jugos envasados? los jugos es la persecución que tengo yo y eso Elsa Espinoza de la Asociación de Diabetes de Tenerife es la que nos está asesorando directamente claro eso tiene un 28% de azúcar 24% que recomienda la Organización Mundial y eso tiene 25% pues imagínate la cantidad de azúcar que tiene esto es nefasto sobre todo para los niños o niñas que suelen consumir más los juguitos bueno resulta que en Canarias el cáncer que se diagnostica en mayor medida es el de colon y recto y precisamente las carnes procesadas son uno de los factores que crean o favorecen la aparición de ese tipo de cáncer no hemos traído carnes procesadas me preguntaste que por qué no había traído por ejemplo unas albóndigas envasadas por ejemplo Gilberto una lata de albóndigas esa que tenemos en el piso cuando nos vamos a estudiar que calentamos metemos en el micro y nos comemos nefasta no es rojo es rojo rojo pero rojo ¿por qué? porque tiene por ejemplo ácido ascórbico hemos hablado del ácido ascórbico aquí produce problemas con la afrointestinal alergias etcétera etcétera tiene una cantidad de conservantes y colorantes nefasto para nuestra salud y encima esa latita insignificante 423 calorías en bicicleta unos 22 minutos 22 minutos de bicicleta para quemar cogemos la bicicleta y nos vamos por la trinidad y 22 minutos para quemar esa latita inofensiva que por cierto no me niego a tenerla en la cesta de la compra estamos hablando de las albóndigas pero también cualquier tipo de embutido tipo salchichón chorizo por ejemplo son ultraprocesados la organización mundial de la salud también advirtió el consumo exagerado de alimentos ultraprocesados están generando eso cáncer de colon y de resto bueno vamos a ver yo he traído una cosa que la verdad que cuando estábamos preparando esto me llamó muchísimo la atención y es este sobre de palomitas para hacer en el microondas y leo que todo el producto que necesita del microondas tiene compuestos químicos dentro de las bolsas para que resistan las grasas y concretamente leí que es la butilidroquinona y hay que tener mucho cuidado porque está elaborada a base de gas butano precisamente para que se conserven las grasas es un conservante Gilberto que lo tiene todos los productos que vamos a meter en el microondas y también lo tenemos en los blisters de embutido por eso si leemos bien dice abrir y dejar airear entre 15 y 20 minutos mucho cuidado esto es un veneno las palomitas de toda la vida un poquito de aceite de oliva en el caldero el millo pollo como decía mi abuela calla y a que merca eso y hacer roscas y cotufas exactamente bueno Fernando sé que dentro de poco vas a estar aquí porque vamos a seguir contando contigo a lo largo de esta temporada pero estás a punto de abrir un proyecto personal que llevas trabajando muchos años que se basa en la restauración pero que va mucho más allá se trata de TR va a estar en los realejos y me gustaría que me hablas un poco de esa parte social que va a tener pero rápido porque nos queda un minutito inserción social laboral ese grupo de exclusión de los jóvenes pues vamos a formarlos a través de la escuela y luego en el TR insertamos en la sociedad a través de la labor y ahí también en el TR vamos a tener en cuenta todo de lo que hablamos alimentación azúcares los colorcitos el verde el rojo y el amarillo muy pronto TR en los realejos y ahí podrán disfrutar de todo va a ser una experiencia increíble porque no solo nos habla de todos los inconvenientes que tiene comer este tipo de alimentos sino que no los vamos a encontrar en su cocina Fernando un placer como siempre gracias por acompañarnos esta primera semana y gracias a todo el equipo de Buenos Días Canarias me siento como en casa ahí han estado viendo ese rótulo para que lo busquen en Facebook TR Marta estaremos aquí de nuevo el miércoles que viene muy bien yo he estado tomando muy buena nota sobre todo para lo que no debo comprar para casa y bueno nos lo recomendaban también esta mañana productos de temporada lo más natural posible y bueno evitar los procesados muchísimas gracias a los dos buenos días gracias buenos días y seguimos hablando de la cocina porque ahora que se nos ha abierto el apetito nos vamos a ir hasta el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife donde se desarrolla la fiesta de la gastronomía estos días se celebra la séptima edición de Gastro Canarias este año Ana Albendín cuenta con más de 200 expositores y cerca de 140 chefs buenos días de nuevo buenos días Marta pues en este salón gastronómico ubicado en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife pues nos encontramos están como este que ven a mi lado y por supuesto se nos van los ojos solamente mirándolos como pueden ver hay más de 79 empresas ubicadas en este salón gastronómico como decimos empresas relacionadas con el sector y además durante durante los días que dura este salón gastronómico se van a celebrar 11 campeonatos 6 relacionados con la cocina y 5 con las bebidas pero para que nos cuente un poquito lo que se está haciendo en este San se encuentra conmigo bueno cuéntanos un poquito qué es lo que estamos viendo ahora mismo aquí muy buenos días aquí nosotros estamos presentando toda nuestra línea de ingredientes para pastelería y heladería artesanal además que prepara toner italianos o producto de hornos ¿cómo está siendo la acogida? muy buena la verdad ayer fue un día espectacular y no esperamos una afluencia mucho mayor aún espectacular contento entonces satisfecho muy contento es una gran feria bueno vamos a acercarnos para ver lo que están haciendo por aquí Marta y podérselos mostrar a todos los telespectadores el panetón entendemos qué es lo que van a empezar a cocinar salve un giorno para los italianos bueno él no parla italiano pero seguro que va a quedar con lo que va a ser ahora mismo eso si el señor el campeón mundial del panetone del 2019 el panetón clásico y estamos haciendo ahí una producción de panetone artesanal italiano vale pues ya le dejamos el panetone vimos también antes todos los dulces que había al otro lado y si estamos comiendo comiendo entiendo que también tenemos que intentar beber algo para bajar todo lo que vamos a ingerir mientras mi compañero David va mostrándole todo lo que pueden encontrar en este recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife el mayor salón gastronómico séptima edición más de 200 están 79 empresas y ahora me voy con Fabián ¿por qué? porque Fabián me va a preparar un cóctel ¿cuáles son los cócteles Fabián? ¿qué más te están pidiendo la gente que se acercan hasta aquí? depende de lo que les guste tenemos con base de whisky con base de vodka con base de ron y tenemos la tónica tónica y mixer de aromas que le quitan la potencia al destilado y mínimamente te sabe el destilado lo más poco posible se lo toman sin ningún tipo de problema y depende del gusto si lo quieren más dulce más cítrico tenemos para aquí Fabián ¿y tú no puedes preparar un cóctel para nosotros terminar el día de hoy así que no tenga mucho alcohol cuéntanos un poquito los ingredientes que vas a utilizar le vamos a poner Jack Daniels una base de whisky pero poquito un sirope de miel con lima para quitarle la potencia del dulce de la miel y lo vamos a poner con una tónica que es ginger ale que le va a quitar la potencia del whisky y no te lo vas a ver ni a la miel ni al whisky pues vamos a dejar a Fabián que nos está preparando ese cóctel y nosotros les vamos a ir contando más cositas recuerden 11 campeonatos los que se van a celebrar en este salón 6 relacionados con la cocina y 5 relacionados con la bebida la verdad que los están merece la pena visitarlos todos porque se nos van los ojos vamos no nos da tiempo de mirarlos Ana pues no tardes mucho rato en volver porque seguro que ahí tienes bastante entretenimiento creo ¿no? yo creo que sí Marta yo creo que David y yo vamos a estar como media horita dando una vuelta por aquí para verlo todo muchas gracias hasta luego hasta luego hemos visto algunos cócteles ahora vamos a conocer a los ganadores de los premiados de la segunda edición de Cocteleando que se ha celebrado en Puerto de la Cruz en Tenerife más de 30 opciones que han ayudado a dinamizar el sector de la hostelería y de la restauración en esta localidad turística 31 establecimientos del Puerto de la Cruz ofrecieron este mes sus mejores creaciones talento y creatividad unidos para que turistas y residentes degusten el cóctel más especial una oportunidad para poner en valor esos sabores más líquidos de una ciudad tan única como Puerto de la Cruz y contentísimo primero con la participación y con esta oportunidad también para un sector profesional como es el de la coctelería en una ciudad que se da mucho y que cada vez se da más el premio al mejor cóctel sin alcohol fue para este lleva un sirope de chocolate en el fondo una creación propia de Javier enfocada al público más dulce entonces nosotros queríamos enfocarnos a otro aspecto y cambiar un poquitito lo que es el gusto ese de la coctelería básica de sin alcohol el galardón a la mejor presentación se lo llevó el Hotel GF Noelia que buscaba poner en valor el producto local producto canario kilómetro cero y hemos utilizado diferentes ingredientes de aquí de los mismos municipios y por último el Oso Martianes recibió el trofeo al mejor cóctel con alcohol una mezcla de cítrico y dulce para disfrutar de este sector tan innovador y de Puerto de la Cruz a La Gomera y nos vamos en directo porque las personas mayores de la isla disfrutan hoy de la tercera excursión del proyecto Vitales programa de mayores salud y calidad de vida visitando en este caso Vallehermoso está Candela Fernández Candela buenos días buenos días Marta buenos días Canarias efectivamente yo me encuentro en la bodega insular de Vallehermoso donde pues las personas pueden disfrutar de volver a redescubrir la isla a través de actividades de ocio y culturales y que mejor después de estos días de lluvia yo me encuentro con Vanessa Vizcaíno concejala de cultura y tiempo libre buenos días Vanessa gracias por atendernos que me puedes contar de este proyecto muy buenos días pues la verdad que este proyecto se enmarca dentro de la segunda edición de programa de vitales mayores y calidad de vida que es el ayuntamiento hemos puesto en marcha en servicios sociales y pretende pues con este proyecto ampliar la promoción que tenemos de actividades y el amánico de actividades no solo desarrollo cognitivo y motor para una mejor calidad de vida sino también pues desarrollar actividades para combatir la soledad la lucha de la soledad y el acompañamiento y que ellos también pues de una forma divertida pues puedan disfrutar y conocer no solo la isla de la Gomera sino también todo el archipiélago bueno y también son actividades de las que está disfrutando María que bueno estoy por aquí con ella que no es la primera visita la que viene no hace como tres tres veces que ha venido con hoy y la verdad me lo paso bien y estoy encantada usted ya ha descubierto bueno gracias a estas actividades a gulo y a migua bueno redescubierto y que tienen pensado ver hoy porque me han chivado por ahí que van a ver una exposición del silbo gomero no ajá sí así me dijeron que Ana es la que la que es el ángel de mi cuarta la que siempre está a mi lado y como ella vino que vengo en el coche de ella entonces aprovecho de venir porque lo paso bien que bueno pues bueno compañeros unas actividades que sin duda nos ayudan a disfrutar del ocio de la gomera que no es poco y redescubrir la isla verde claro que sí muchísimas gracias candela buenos días buenos días y esta noche en el municipio gran canario de balsequillo vuelve la tradicional suelta del perro maldito el demonio encarnado en forma de perro volverá a escaparse esta medianoche en un acto con fuerte vocación vecinal que este año ha requerido un esfuerzo final exprés debido a ese mal tiempo a esa borrasca que ha azotado las islas hasta hace apenas unas horas nos lo va a contar sergio martínez buenos días canarias pues como veis estamos ya ultimando los últimos preparativos los últimos ensayos están a punto porque ya queda menos para la suelta del perro maldito aquí en balsequillo en la edición número 36 esta jornada volverán a inundar las calles la oscuridad volverá a inundar las calles de balsequillo el perro de san miguel arcángel volverá a liberarse y a tener lugar en las calles del municipio las luchas entre la libertad y la represión el bien y el mal en una edición que ha estado marcada por la estabilidad un poco la inseguridad de Hermín estamos aquí con el alcalde Francisco que nos va a contar no sé si en algún momento la situación meteorológica ha puesto en jaque la celebración de esta jornada o si habéis tenido que adaptar los preparativos a este nuevo ritmo bueno nos hemos tenido que adaptar pero la ilusión y la gana por tener de nuevo presencialmente la suelta del perro maldito está por encima de cualquier tormenta tropical y aquí lo ve la cantidad de participantes más de 80 vecinos que forman parte de todo lo que es este gran espectáculo que vamos a tener la noche del 28 en Valsequillo y así una carrera por la preparación a contrarreloj porque es una prueba de fuego me comentabas que intentar la magnitud de este año se va a parecer a la de cerca de antes de la pandemia ¿verdad? si bueno la idea era recuperar toda su presencialidad con esa afluencia de público que quiere disfrutar de este evento que es un evento insular que es referente de esta tierra de Valsequillo por supuesto y que yo estoy convencido de que atraerá a miles y miles de personas para disfrutar de lo que es el bien y el mal esa lucha espectacular que representa la suelta del perro maldito pues muchísimas gracias Francisco ahora vamos a hablar que tenemos aquí a una vecina de Valsequillo a Duli que representa la tradición porque ella nos comentaba que ha perdido la cuenta o me puedes decir cuántos años llevas participando en la suelta del perro maldito pues mira no podría decirte porque creo que tenía 13, 14 años o sea que más de 30 35 años podría ser tranquilamente la cantidad de años que llevo participando y un acto también muy marcado por la tradición popular y por los participantes de siempre gente del municipio ¿qué supone para el municipio la celebración de este acto? a ver explicártelo es muy difícil ¿vale? no sabría decirte con palabras lo que significa para un valsequillero participar en la suelta del perro maldito va en nuestra cultura nuestras raíces va en nuestra forma de ser y queremos que todo el mundo disfrute de este espectáculo entonces participar desde dentro y llevarlo a cabo y ver la ilusión de la gente cuando viene a ver el espectáculo es algo que no es inexplicable pues muchísimas gracias Dulia a ver si este año sigue igual de bien y ya por último vamos a hablar con las nuevas generaciones de esta jornada tenemos aquí a Iker y a Martina dos de los chicos más jóvenes que van a participar en esto que tienen casi 10 y 12 años ¿verdad? ¿es el primer año que participa o has participado alguna vez más Iker? ya participamos el año pasado que fue que mi hermana quiso participar en el perro entonces yo participé con mi madre y mi padre y pues a mí me gustó y quise participar otro año más que bueno porque tú eres la culpable Martina de que se haya enganchado tu hermano ¿verdad? sí porque el año pasado nos ofrecieron a mí y a mi grupo de baile participar y dijimos que sí y le animé a mi hermano y a mi familia a que participaran entonces como nos gustó bastante el año pasado quisimos volver a repetir ¿tenéis muchas ganas de este año? ¿así rápido? sí bueno pues veremos a ver cómo cómo transcurren las jornadas volverá a inundar vuelve la oscuridad vuelve el miedo vuelven zancudos fuego teatro y mucha tradición en esta vuelta de la suelta del perro maldito a Valsequillo muchísimas gracias pues ahí queda esa invitación y hace unos días les contábamos la historia de Mateo la llamada de atención que hacía su familia se encontraban en Bali y él padecía una enfermedad ya ha conseguido llegar a España gracias a la ayuda de las administraciones está en Barcelona y hoy sus padres desde allí nos han hecho llegar un vídeo con el que quieren dar las gracias a todos por la ayuda recibida estos días y explicar el estado de salud en el que se encuentra el pequeño agradecer a toda la gente que ha compartido que ha donado que se ha volcado con nosotros que nos ha apoyado en esta odisea y agradecer sobre todo a la delegación del gobierno en Canarias que han sido los que se han movilizado más yo creo para poder traer a Mateo nos alegramos de esa noticia y nos metemos en ambiente festivo de nuevo porque Santa Cruz de Tenerife ya entra en modo carnaval con las 10 obras que han sido seleccionadas para convertirse en el cartel anunciador de la fiesta de 2023 es una nueva edición que se celebrará entre el 15 y el 26 de febrero estará ambientada en Nueva York la ciudad que nunca duerme la votación final será popular y será en modalidad online a través de internet los que así lo deseen podrán ejercer su derecho al voto a partir del próximo jueves tomen nota mañana jueves 29 de septiembre en la página web del carnaval de Tenerife aquí tienen todas esas obras recuerden que a partir de mañana pueden votar la que más les guste y ya que estamos hablando de Nueva York hasta allí nos vamos porque hoy nos vamos a marchar con cómico una muestra que reúne en esa ciudad a siete artistas españoles que a través de sus viñetas tratan de recoger el legado histórico y cultural también científico de España en Estados Unidos una pequeña ventana para explorar la relación entre ambos países con esas imágenes les dejamos hasta mañana a las 8 menos cuarto que tengan una feliz tarde se quedan ahora con Atlántico Noticias adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!